Yo, grosería. Oh, es que también están los de... Los de N.A. Estos son los huestos, hermano. Los huestos son bien malos. Uy. Eso es, este güey, lo le... Dos segundos, prendo directo y ya. Ya empezaste, ya empezaste. Ya, ya, ya empecé directo, verga. No, güey, pues siempre dices, ya, bueno, que sea. Ya, si te dije, güey, ya voy a pasar directo. Tengo que hacer horas. Imbécil, güey. Dos segundos empecé a toxicar. ¿Qué te digo, güey? A mí no me molestó lo de hace rato. Es que dije, no mames, güey. Tenía que sacar lo más tóxico posible. Tira, veo monkey, güey. ¿Qué rollo? Ese es... Ese es perro. Ah, el perro. Vamos a jugar con esa cuenta que hay que estaré cambiando. ¿Se la compró el mencho o qué? ¿Cómo? ¿Ese es la del mencho? Es que... No, no, no. Acerca un ladrillo, estaba jugando. Bueno, no. Es que la otra no era de él y la entregó. Ah, ya, güey. La verga. Hoy mundo juega con cuenta presta. Fíjate. ¿Qué pedo? Sí. Veo que yo no quiero usar cuentas. Chete. No son humildes. 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 Pues ya la trae. No grabé lo que le metió en el risotto. ¿Quién, güey? ¿El segundo o sí, güey? No va a marcar. Pues a la casita yo le pegué una... Una bala creo o dos, güey. Pero no mames. El cuerpo, güey. La verga. Le tendré que haber hecho unos 30 o 60. ¿Qué pedo? No, pero me he explicado. Le pegué dos príticos. El rato que venía. Por eso me esperé tantito. Pero son príticos de pipiana. Vale, güey. Luego con el total plane y no ven... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí se siente diferente? La gente como que no te... Antes me daban bien fácil, güey. Ahorita con el que les doy yo primero. Igual, de repente llega a fallar, ¿ok? De repente llega a fallar. Pero hay otras veces que... Diciendo el vergazo, güey. La rotación la vamos a hacer así, güey. Vamos a estar viendo los diferentes tipos de roster, güey. Porque creo que van a ser 32, güey. Y de esos 32 creo que nos va a tocar jugar como... 8 partidas, creo, si no me equivoco. O 10. Sácame a mí también. Con 15, güey. Pues, haz de cuenta que si vamos a estar jugando así todo el día, güey. Yo con madre, yo puedo estar sufriendo bien, güey. Al vergazo, ¿sabes? Pero tenemos que hacer una buena rotación. De quién juega a las 12, quién juega a la 1, quién juega así, güey. Pues, también tú tienes que comer, güey. No mames, están jugando todo el perro día. Yo estoy jugando todo el perro día, güey. Desde las 12, la verga, güey. Me estamos metiendo con toda perra, güey. Con las ganas. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa nada más, güey? ¿Qué pasa nada más? ¿Qué pasa nada más? Campeón, güey. Pues, ¿qué modo vamos a seguir, güey? Que se vean las ganas, hermano. ¿Nos quedamos en las de doble planta, no? ¿A campeón? Pero juntos. Voy, 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 voy. Tengo que ir en una, quedarte en otra tú. ¿Qué vas a estar en la otra? Es que así no vamos a hacer ni verga, güey. ¿No los dos, güey? Yo diría que los dos. Está bueno eso de que... Bueno, pues, 20 de esto, ¿no? Porque aquella tiene muchos ventanos. Sí, güey. Sí, sí. Estaba viendo eso de que... Si pagas 120, te dan 100 megas de subida y 100 megas de bajada. Este... Una semana. Pues, sí, güey. Pero... Igual con 40, 30, no está tan mal tampoco. Tengo 30, 30 y 20. Depende mucho para qué lo vayas a comparar. ¿Ves? Haciendo una fibra óptica. En una hora descargó el Warzone. El 1. No sé, descargó el 1. ¿Qué rollo, loco? ¿Cómo anda, loco? ¿Ya campeando o qué? Güey, estamos jugando, güey. Este... Un screen ahorita, güey. Cuando y media tenemos torneo, güey. Estoy apuntando todo porque queremos llevar el roster más fuerte, güey. Entonces vamos a estar haciendo alineaciones como... Eh... Draco... Mira, no. Emperol Pacheco, Draco y... Y el Joyita. Luego una alineación en la cual vamos a estar... Eh... Emperol Pacheco, Draco y yo. Y otra donde esté Joyita. En vez de Draco. Y así vamos a estar haciendo unas permutaciones. Para ver qué roster va a funcionar en qué partida y en cuál no. ¿Sí me entiendes? Y estar refrescando el equipo y estar al vergazo. Y pues ahorita van a estar jugando prácticamente todo el día. El Pacheco no va a dejar venir. Ah... No, 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 güey. Mucho problema. Ahí. Jonathan Neftali López... Eh, saludos, Esdras. Mándalo a las presas 200, Jonathancito. Gracias, perro. Las presas 200. Chicos, ya está la tienda de B2, eh. Estoy jugando una screensita, perro. Esta madre no notifica, güey. No, 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 pero yo creo que sí me dejan. ¿Qué es el güey? Gracias, pero 50 estrellas, loco. Jonathan. Jonathan Neftali López ha enviado 100 estrellas. Ahorita hay que ya enfocarnos como... Así como estamos ahorita, güey, y tratar de maximizar todo. Yo creo que estoy analista yo, güey, pero... Jonathan Neftali López ha dado 50 estrellas. Ya, 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 ya se puso a trabajar el Darkan, güey. Eh, ah, no, ese... No, el... ¿Cómo se llama el...? Ah, no me acuerdo cómo se llama ese, güey. El otro brother es... No, el Darkan... Ni el Darkan ni Naxx, güey. Todos están fichados, güey. También acá tú me dijiste que estaba fichadote, güey. ¿Cómo se llama el otro, güey? ¿Cuál? Jonathan Neftali López ha enviado 100 estrellas. El Cocas. ¿Ande? El Rayo. Todos, güey, los ficharon, güey. Y esos que cobran bien caro, cabrón. Son tres días, 150 dólares. ¡Hala, verga! Relájense. Nada más con jugador. Güey, no mames. O sea, y están caros, están caros. O sea, a lo mejor sí, sí. Todavía no va a ser completo. Ya, pero... O sea, para PPPL sí lo entendería. No, no, el Cocas. El Cocas me lo va a conseguir. Me va a hacer eso y ya nada más nosotros entre nosotros hacemos... O sea, que te digo que... 80 dólares, creo. O sea, te dijo ahorita. El Cocas, el Cocas. ¿Por qué? Porque vi que me llegó un mensaje así. No, me ha salido tanto que se me hizo el Rayo, loco. No, no me ha parado el teléfono. Ah! Ah! Pin, 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 pin. Bien, pin, pin, pin. Sí, güey. Yo puedo llegar. Mucho malo, loco. ¿Qué? Ah, eres tú, pendejo. Nomás me va a soltar. Voy a levantar. Nomás me 28, güey. Si se nota que ahora se están entrenando la raza, güey. ¿Saca? No, no, no. Esto me va a arreter. Y, bro. una crítica pues es que la sala está bien pesada brother o sea aquí espero la sala y empezado agua pero creo que es por eso no tenía agua y lo que hay gente y yo voy a revisar si está mi carro ahí atrás el tesla si te vas en el tuyo yo me voy en el mío y güey yo también vi gente allá de ese lado la va a tener una casa de momento de chill de chile eso la asistida güey está pesada la sala que anda yonatan cómo está esperadino yonatan oye por qué no se fijaron las de hoy no me mostraba la sala y ahorita hablamos porque si no va a estar cabrón las apurias creo que no nos quedan aquí Creo que si es furios, se tiró uno para piquear un poco Me voy a piquear para arriba Si Empiezo a cerrar esta mano, me voy contigo Creo que es un poco curación Ay no A ver qué rapido Si, eso no es un furio Y fue horrible la mano Muy bien, vamos a ver Escríbete a los aves, wey Fueron todos creo, eh Yo sí, wey ¿Qué rollo? Hola Normando, ¿cómo andas loco? ¿Dónde está la tienda de B2? Versión NISPORPONLE.COM Yo juegue contigo, lloverá toda la noche, bebé El día que yo juegue contigo, lloverá toda la noche Yo nada más le voy llegando, ¿Andas en el torneo o screen? Son screens, wey Y no son de chill, esto ya son entrenamientos como tal Ponen belicones, wey Vamos a 150 de pin, wey Son muy difíciles Esa baja la zona, la, digo la zona, la La posición de cada se agarra, va a estar feyada, feyada Sí, wey ¡Qué yarda, güey! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué vemos? Voy a mirar. ¡Mira! ¡Aquí está! Voy a sacar a la derecha, los están clavando Uy, aquí tengo un mumo, creo que si me abro un poquito más derecha clavo uno Si me acompañas acá no los podemos hacer Si quieres posicionate ahí No, pero van llegando Lo menos, posicionate ahí, te voy a dar cover, aguantala Pero no te abran más Yo creo que son todos Aguantala ahí, y te puedes hacer un poco más atrás por las letras No te pones estos tres ¡Qué mal! Vale, ya son tres, güey, nada más Es un poco, güey Levantala, levantala ¿Se movieron o no? Porque tienen buena zona, güey Ahí arriba, güey No, 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 no No, 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 no ¡Ay, ya, ya, ya! Nadie, ya había oído No, 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 no Bajanada Aguantala ahí, eh Voy a llegar contigo, espérame voy a matar vamos a matar ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Quedan dos nada más Pero si lo reyo porque están por la izquierda Tíralo luego wey, voy a tratar de agarrar aquí Uy la zona GG wey, justo la zona Eh wey Me metió una verguiza En los hiki Pues nada loco, casi se hace el pollito eh Si hubiéramos limpiado Yo creo que hayan los Más fácil, más clean wey Se aguantaba bien Vale verga brother Ni peda loco estuvo Estuvo decente, estuvo decente la partida No se juega mal, pero ahí si hay que mejorar mucho eso Eso de perder, ay wey Estábamos vendidos, que no tenía nada Creo que tenía un humo, eso si tenía un humo Pero, o no, creo que no tenía nada Era pura venda, creo Así me lo hago, ni modo brother Pues nada, GG loco pues Estuvo bien la partida eh, estuvo buena la partidita Uh, pero no, pero no es eso Ahí está Una partida, tres killsitas Tukutuku, quinientos de daño No, no estuvo tan mal eh, interesante la partida Pues nada chicos, iniciando directo Aquí con wins Puro v2, papá, puro v2 en la casa loco Ay 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 Rank, no, yo juego screens y torneos mi estimado ave Cuando pongo que rank lo pongo ahí Pero la neta no tengo ganas de jugar rank Rankearemos, sí, pero cuando sea solo versus 4 Hola Katia ¿Se agotó la playera? No, las playeras esas No están agotadas, dicen próximamente Voy a poner ahí próxima Creo que las voy a borrar para que La gente se está poniendo nerviosa Que quieran esas playeras, que no, no, esas son próximamente Pero quería ponerlas ahí Para que vieran lo que va a haber en el futuro, pero bueno Hey Yaguz, ¿cómo estás? Giovanni, saluditos, Yasenia, ¿cómo estás? Javiercito, ¿cómo andas? Méndez, saludita ¿Qué raya, cómo andas? Juan Topo, saludita Gracias a toda la gente que está dejando sus like perros Andamos aquí a top de power, luego let's fucking go baby Oh, 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 oh A ver, ¿por qué esto no está cargando? A ver... Oh, porque estaba equivocado el... Ahí está ¿Listo? Y listo Vale, perfecto loco Recuerden dejar un pedazo al aire que andamos aquí a top de power Gracias a toda la gente que está dejando sus like perros Facebook ya no notifica, no, no, no No está notificando, brother ¿No te molesta que tu novia venda fotos? Con el comunicado de lo ficticio Mi novia puede hacer lo que se le cante Ella es una persona... Es una persona libre Y así como yo me pongo a bailar Ella puede hacer lo que se le cante Yo le digo, yo la apoyo porque yo la amo Y el día que si quiere estar conmigo o no quiere estar conmigo Pues no le está y ya está No pasa nada Llega hasta una cierta edad, brother Eh... La verdad es que ya no tienes que ser posesivo Tienes que ser tú ¿Entiendes? ¡Hola Manuel! ¿Cómo estás Jesús? ¡Saludito a Gertón! ¿Cómo andamos, loco? Eh... Pero va a estar... Van a estar disponibles pronto las partidas Bailador, ponete un Deathstrap ¿Qué rollo, loco? ¡Ay, güey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Oh, no! Imagínate poner el comercial de B2, güey ¡La página! ¡No mames! ¡La cagué, güey! ¡La cagué, brother! ¡Wey! ¡La cagué, brother! ¡La cagué, brother! ¡Aaaah! ¡Debí! ¡Debí! ¡Oh, men! ¡La cagué! ¡Bueno, puedo hacerlo todavía, eh! A ver, espérate Drive Se puede, se puede, eh Lo bueno que tengo un internet en Giga y puedo hacer un chingo de cosas a la vez Vamos a poner el comercial de B2 ¡La, verga! ¿Te imaginas? ¡No mames, brother! ¡Ay, estaría verga! Ahorita se me ocurrió, ahorita se me ocurrió ese pedo A ver, déjenme Opot, aquí Y... ¡La, verga, loco! Y... ¡Oh, güey! ¡Sí, sí, sí! Es que hay que ponerlo cada rato ¡Hola, Obet! ¿Y si me mandas un beso de...? Un becerro, perro, para ti, brother Déjame meterme a la sala de antes ¿Ahí están? ¿Se pasaron a la siguiente sala? Este... Ahorita les voy a mandar las rotaciones de cómo van a ser las cosas Eh... Digo que todavía necesito ver cómo van a ser los grupos de la PMLC Porque son 32 ¡Gracias por esas estrellas! ¡Agradece mucho, brother! Ahí están Ahí están Listo Y... ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¿Listo? Ahí está Y ahora... El becerro Jr. ha enviado 40 estrellas ¡Saludos a mi jefe! ¡Saludos! ¡Saluditos, Mikuchi! ¿Cómo andas, perrito? Dice... Los B2 son de agua Los que sí pegan son los 9-9 Yo me pregunto ¿Quién carajos son los 9-9, brother? ¡Ah! Creo que sí sé quiénes son, ¿no? ¡Uno es de Arabia, güey! La puta cabrón ¿Sabes qué sería bueno? Que cada vez que te manden estrellas ¡Tengan cada uno un saludo personalizado! Pone Pinino ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, hay estrellas de todo tipo ¿O en qué te refieres, güey? ¡Cada uno! ¡Tengan cada uno un saludo personalizado! No entiendo ¿Me explicas mejor tu idea? ¡Hizo falta ñañas! Pronto, pronto, pronto Este... A ver, déjame... Y ahora voy a copiar Y ya estaría... Y si cada... Cada que... Que haya una... Hay un break... Te pone la... ¡A la verga, brother! Es que, bueno, esa es una idea... Esa es una idea así... Poderosa, ¿eh? Monchosa Y el único problema es el OBS Me preocupa que si le meta algo así... Se me muera Se me re muera, amigo Ejemplo, si te mando 205 estrellas Salgas tú saludando ¡Ah! ¡Ah! Pues aquí te puedo saludar igual, Pinino O sea, sí se puede, pero es un... Es un... Es difícil, o sea... Ya por sí tengo como 20 alertas Tenía rato sin verte y has mejorado bastante ¡Gracias, Emilio! Pues practicando, güey, practicando, güey A ver... Cerramos esto... Si está pesado, eh, si está pesado Ojalá no se me caiga el directo, güey Comercial Diego Miranda ha enviado 30 estrellas Al rato nada más le pones delay al stream ¿Por qué, güey? Oh, tú estás en el directo... Ah, no me digas eso, que le tengo que poner delay al stream, güey Ahí van mis últimas estrellitas, perro ¡Gracias, Diego! ¡Chicos! ¡Ahora venimos! ¡Comercial! No, pero no se escucha, no A ver... Ahora, espérate, espérate, espérate Estamos así como de... ¡Hey, chicos! Pues bienvenidos Ahorita venimos, un corte comercial salagrado Celeste Amén Verga, verga Que hijo de su perra madre A la verga Brother Vamos a calar así Eeeh Cuellito Este set Luego vamos Luego vamos a calar El otro El Y Yes Para el torneo Comandante mi estimado Si hay envías a Estados Unidos Anunciadora Que soporten Que soporten Y que soporten Tripona Ahorita regreso Deja hago mi pedido de una vez Besito perro Si hay envíos A Estados Unidos A Canadá Y a todas esas partes Del mundo También hay envíos Hacia por ejemplo Lo que es Honduras Para allá También hay envíos Pasa que Que es un poco complicado El calcular El envío Me entiendes Como tal Entonces trataré De ver Que rollo Se vengan las playeras Como la ropa de Shane Pide una blusa Y parece una bliguera No 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 Aquí Todo esto está aprobado Por mí Viene con mitad del clano Que todos me están pidiendo Eso wey Mañana voy a ver Si me puedo levantar Temprano a las 9 Para ir a ver Con otra Porque hace cuenta que Por ejemplo Esta si trae mitad Por ejemplo Esta si trae mitad Si se ve Esta si trae mitad Pero El problema es que Cuando las mando a hacer Se tarda mucho Se tarda demasiado Eh que pedo Y el Pacheco Pacheco Mamón Oh Ahí está Ahí wey ¿Cuánto queda? 18 16 Bah Ahí está Este Se tarda demasiado Si me entiendes A lo que me refiero Entonces Este Entonces El hacer de una por una Es un pedo Cabrón ¿Por qué? Porque se está Se borr Se borr Haz de cuenta que cuando se Se hace este pedo Lo que se hace es Imprimir todo O sea no es como Una tirita Voy a ver Si hay una manera De agregarlo Como si fuera Las playeras de fútbol Que ves que es como Una calca Para que eso sea Más rápido Porque Dice jefe Porque esta mamá No me dice ¿Cuántos días llevo? Pone dimas A poner el follow Wage wey Entonces si es un poquito Ese detalle Se hace cuenta que Si yo quisiera pedir Playeras personalizadas Me piden un mínimo Y eso Es tardado A más no poder O sea se tarda 15 a 20 días Ese es el pedo O sea si quiero Tener algo más movido Si es un pedo Voy a tratar De hacer lo otro Que es como Ponerle como si fuera Una calca Como la de fútbol Que tiene como Esa madre Porque otra cosa Que me pasó wey Que tarda tanto tiempo Wey La playera a veces Se me llega a quedar Rezagada Voy a regalar Playeras loco Que tengo aquí Miren les voy a mostrar Un poquito Las playeras que tengo Voy a regalar Por ejemplo Playeras así Que tiene Por ejemplo Leech O sea no sé Si siguen el clan No tengo ni idea Christopher Voy a regalar Playeras que tienen Esto ¿Sabes? ¿Por qué? Porque pues al final De cuentas Ya no las moví No tengo El paradero Y pues mejor Prefiero regalárselas A alguien que si la quiera Ahora Y obviamente pues no sé La verdad es que no sé Que le pueda poner aquí Para raparle Y ponerle algo ahí Un cuadro le voy a poner ahí No sé que va a ser A lo mejor Un triangulito Le hacemos ahí Para ponerle El nombre del ganador Es que es un pedo El tema de los nombres Es un pedo Tienes una del Clítica Si tengo la del Swift A ver Si tengo la del Swift Nunca se la pude enviar Porque me salía Como en 70 dólares El envío La foto de mi ex Y las que yo voy a vender Son sin nombre O sea que Que es la playera representativa Y aparte está un buen precio 490 está bastante bien Porque incluye a todo Con un parche del dragón Tengo que ver exactamente Que puedo hacer Para mejorar Ese tipo Porque tengo como una 5 Entonces le digo A lo mejor la regalo Las voy a regalar Voy a hacer un giveaway Para alguien Para alguien que las quiera ahora También levanta pedido Neni Yo si estaba esperando Para poner el tag Digo que voy a tratar De hacerlo Pero con el Es que es un pedo Es un pedo Pedro Tú piensas que no Pero es un pedo Es un pedo Créeme Es un pedo Voy a tratar de hacerlo Pero como si fuera de fútbol Sabes que es como una calca Porque esta madre es 100% ¿Me entiendes? Voy a hacerlo Lo voy a hacer así Cuando llegan aquí Ya se manda ¿Qué andanatitas? ¿Cómo andas loco? Me la pones El anciano barraco A la verga Yo no voy a comentar Que comentó mi jefe Se voltea y no me lee Como hacemos un chingo No regresa a leer ¿Qué pedo Gerardo? Por 70 dólares No se la enviaste Sí Es un pedo Porque hace cuenta Que me pedían factura Me pedían no sé qué cosa Y En ese momento No tenía nada legalmente Hecho Ese es el detalle Hace como 2 años Creo que fue eso Si no me creo Pues imagínate Pero ahorita ya está Todo bien hecho Para que ya esté La ruta trazada De aquí Allá A Estados Unidos A cualquier parte del mundo Ya está todo bien levantado ¿En dólares cuánto es? Una playera cuesta Como 20 25 dólares Probablemente O menos No está en cara Al final no le subí tanto Lo único que sí Quiero Es un poquito Pero para tener un margen De poder seguir invirtiendo más Al final de cuentas Yo creo que esta madre No me va a ser rico No me va a dar dinero Pero lo que quiero Es tener dinero O sea Poder ahorrar Para poder ser En el futuro Un club Que sea como un fanatic O un faceclan No hablo de Hoy a mañana Pero sí de aquí a 2 o 3 años ¿Me entiendes? Y hacer algo Bien Porque de aquí a 2 o 3 años Los esporers van a estar Pasadísimos de verga ¿Qué rollo? De aquí a 2 o 3 años Va a ser un pedo grandoso Grandísimo O sea Va a ser otra cosa bárbara Esos mamás El que no quiera Le diera ¿Cómo? Duérmete un rato ¿Y envías a hacerlo por planejo? Hay envías aquí dentro Que son a 60 pesos Pues obviamente Pues sí Sí Nos veríamos No me sale la tienda ¿Cómo la busco? B2Sport wey Gracias B2Sport wey Sí Gracias Éxito jefe Gracias Miguelito Esta tienda es Vale chit loco Tenía La metí una nervisa La metí una nervisa La metí una nervisa La metí una nervisa No te veo loco Este A ver si no chupa esta mamá A ver güey A ver güey Las patas de mi traga Chubo pa chubo pa El torneo es screen Tenemos torneo a las 9 y media Ya la puse ahí La página de B2 Ahí la pongo Muchísimas gracias Al Gucci 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 Hola Si cayeron Si cayeron como Hola Pero hay un perro Gente para allá Al fondo Cayeron dos equipos Cuidado Marque la locación K-R y B5 Oh Dios B5 ¿Quién cree que gana? Y Y Hace rato Bueno Hace rato Si Hace rato También cayó Los de 7 Si Los de 7 Si Los de 7 Tenemos que Estudar con esto Que lag brother Los batas Son batas Y se pegan luego Son Muy bien Muy bien Voy Ay cabrón No me asustes No me quise arriesgar Por un carro Estaba chupando Así es compadre Así es No quiero castear la partida De momento Fabio Castear Si No Con castear Si te sales Depende Depende Cuando me clavo Si Cuando me clavo Si F*** Muy raro Y no No Cuando me clavo Si Un solito Ya me tranquilizo Lo que Ya llevo Si Ya Ya hice ese Pero Te aviso Cuando Te llegue Pa Próximamente el miércoles o el jueves Te digo que me pases la exacta donde es Porque yo no me acerco, pero no sé cual sea Está en una plaza, pero yo igual te digo Al rato, güey No, no sé dónde que sea No, ahorita te mando mentira Que es de cacabeo Igual, tío Tengo un pendejo por acá otro día ¿Ya te escuchó o se la puedes ratear? No, ya me escuchó ¿Se la tenés cerquita ahí, hermano? Sí, la tengo atrás de mi edificio, güey ¿Puedo brincar, güey? ¿Qué pedo? ¿Ya vienen dos? Este lado Pues me van a querer venir ¿Se pueden rateársela para atrás? Yo no puedo ir para el frente, güey Ya saben que estoy aquí, güey ¿Por dónde te vienen o qué? Por atrás, güey Pues fueron culos y no los quisieron perder No están haciendo el bug ese Dice cuenta que están en este lado, ahí en amarillo Y dos ya Quedrón, tío Bueno, puede ir para adelante, eh Se mueven 20 si quieres Y ando aquí yo cerquita de ti Está cayendo B5 Sí, quién sabe quién verga sea Sí, B5 es el auto Vale, bueno, es que no hay ¿Qué pasa? ¿Ya cuida la gente? Ya estamos, derramó la montaña ¿Vamos a buscar más abajo o qué, Maelo? Ten cuidado, creo que son los peles ¿Los qué? La otra vez nos cogieron los peles Yo no sé si están aquí No, pues andamos en el centro de zona Vamos a ver si está en el carro de aquí Y si no, nos encerramos En la montaña va a llegar gente de huevo Espanta vieja Vete, tú ten cuidado que a lo mejor no se cruzan, galletón Tú también estás un poco lejos Allá estoy, estoy de otro lado de la calle ¿Qué me encuentro? Y bueno, ahí no es por él Oh, güey No, ya traigo Esa es rip Igual estamos dentro de zona, ya vemos después que rollo La puntuación es normal, güey, ¿sabes? Así Lo único que sí noté es que son 12 equipos los que pasan a final ¿Dos equipos? Y 12 equipos pasan a la final de 32 ¿Por qué están habiendo ángeles? ¿12? 12 Para hacer un total de... Para hacer un total de... 16 ¿Por qué? ¿Quién tiene cupo en la final, directo? Los PMPL Los sentidos Los sentidos Un phone No No, no pasa nada, loco Todo bien, todo bien Todo fresco, pierdo Se llega, se llega Se llega, se llega Yo confío que se llega ¿Quién está ahí? Ok, con un muro Me acerco con los espallados Con un muro ¿Que caminemos coisas? ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Me imagino que va a haber gente en el azul Vamos a ponernos donde caímos ¿Pedras? I got supplies ¿Qué rollo es lo que ya dejaron sus like perros o que? 256 eh gracias Gracias Saludos padrino A ver No sé si no me avisas el bug de las placas Cauchan mucha experiencia en el barco Es un problema Me voy a usar para subirla en el 4 ¿Me pones el... El nuevo? El nuevo con el negocio ¿Qué pasa si no me enviaron? ¿No se ha ido? No me acuerdo No sé si no me nervioso ¿Esta vez me deja entrar a DMZ? ¿No? ¿Me deja entrar a DMZ también? Esa es la compañía del bolso Para Dios Hay que aguantarla Estamos jodidos nomás por el tema de carros Pero todo problema, estamos bien He entrado en la minera por 8 Es una del 6 Es una por 4, pero Perdona Es que también Ahí está la etiquetada ¿Dónde está la tienda? Ajá, la tienda ya está en el link fijado, güey Hola Romario, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos Danielito? ¿Por qué campeas? A ver, no campeando, estoy campeando, chicos O sea, sí estoy campeando, pero no campeo porque quiero Estamos jugando unas screensitas, ¿vale? Y pues nada, toca, toca, porque estamos entrenando Estamos como practicando porque tenemos la PMLC El fin de semana, güey Entonces hay que practicarle duro, güey Entonces vamos a estar haciendo rotación Literal, el equipo tiene que practicar desde las 12 de la mañana Albergazo y pues andamos aquí Ya ganaron un chingo partido, chicos Este es el roster oficial de B2 Así es Próximamente voy a estar anunciando todo el roster oficial Que somos 6 Y obviamente se integra la leyenda del Ñañas El gran poderoso Ñañas ¿Tienes que ahora tenemos uno más o no? Un poquito ahora Así es Así es, eh Así es, bro ¿Tú lo agarras enfrente del bunker? No, hasta abajo Enfrente de... ¿Dónde están? En las casas, yo, güey A ver No es toda la zona, güey ¿Ojo, disparos? Me estoy peleando con los de estafeta, güey Porque el pinche... El envío de Circle Clay no ha llegado, güey No responde esa madre Ya se la robaron, güey Ya, güey No, güey, estoy esperando mi... Mi Z-TOPlay más No pierdo nada, pero que tal en medio... Los del Pacheco, güey Alcalme y los bellones Que no los vayan a fallar Pero... Uy Está en la montaña, eh Esa es una cabecita, que era ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, güey, ni... Estaba como una hora en espera, güey No, hombre, güey Ni me acordaba que había dejado el teléfono ahí Pregale esos vatos de ahí, güey Qué rollo, qué rey Elizabeth, con esta chiquilla Ya no va a ser el modelo del team, así es No manches, pensé que regresaba Nix y Carrillo a su casa B2 Qué estafa jefe Próximamente, próximamente no las tenemos Bueno, se retiran ¿No funciona el bug del sartén? No, no funciona ¿No? ¿Cómo que busco por acá? Sí, chau, si por ahí ¡No! ¿Seguí por derecha? No Noquearon al galletón No, no... No me cedo, brother No quiere revivirlo ¿Dónde te noquearon, güey? No me cucho No a la derecha, brother Delecho Ay, güey, ahora ya no me muero Cristo bendito Dios Es mi pastor ¿Vienen? Van a venir aquí de una Gracias ¿Llegaron? No, tranqui, venganse ¿Llegaron al mismo edificio? No, no, no Él ya apretó el galletón ¿Ya no le le pancha, galleta? Ya no le le pancha ¿Y tú qué tenías tú, Pacheco, que la otra vez andabas a vomitar y vomitar? ¿Ambarazado? Sí, sí, los mandé, sí, los mandé que tenía Nada me re-ignoran, loco Carro, carro, carro Ojo Se están yendo, eh, se están yendo No, las están metiendo, güey Ah, vale, verga Eh Vamos a tener que entrar peleando Me voy a tener que volver a pegar a esa madre ¿Cómo se llama? ¿Qué será así, güey? El extraño, el bug del piso Es que hay un edificio de un poco ¿Pues podremos agarrar las casitas acá de estas que están aquí a la derecha? Pero están bien culeras ¿Quieren ya venganse viniendo a ustedes? ¿Vengan a la edificio azul? ¿Cuál? Yo me voy a perder respalda de uno La edificio blanca de enfrente Ah, sí Ahí es donde clavaron al galleto y ya no se metieron ahí Venganse para acá, güey, tenemos que clavarnos a las casitas de pobres de acá a la derecha ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No, 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 noery ¿Qué es eso, güey? No, 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 no Cuidado No, 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 no ¿Qué? ¿Uno solo aquí adentro? ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Lo de un tiro, hermano Me andan asustando mucho el día de hoy Están metiendo muchos sustos, amigo Se ha cerrado Gracias. Y se salió para que no pudiéramos luchear... ¡Cuidado! ¿Alguno de ustedes lo puede curar? Gracias. ¿Se va? Se va, se va, se va. El izquierdo también se va. ¡Aaah! ¡Uy! ¿Quién empecé a la verga? ¿Entendés el de arriba? ¡Cura, cura, galletón! ¡Cura el pochitón! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Hermano! ¡Estaba clavando mirar el de arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Miré! ¡Y lo manjeo! ¡Ven ardo, ven ardo! ¡Ven a ver con el galletón! ¡No te da bien! ¡Cuidado, ven! ¡Correle, güey! La zona va a correr bien rápido ahorita. ¡No mames! La zona viene bien verguísa. ¡Pototota, brudé! No tenemos un carro, señor. No, güey. Hay una Kombi toda aponchada... ...ta agujerada. Vamos, ¿eh? ¿Estás peleando, Gaita? No, pura rieta No, ya traigo un poco más Sí, están Uy, adiós ¡Ay, Gaita, me muero! No No tenía curaciones Si no, yo entraba, güey Esa zona se bajó Bien verga, güey No mames, güey Güey, no me dieron mi kit Ah, sí te la dieron a ti, ¿no? Ah, tuve, tuve No fue nada, loco, GG La partida de merda, cabrón Bueno, chicos, F loco Estaba muy jodido, es que Desde que caímos ahí no había autos Y no pudimos buscar autos Porque nos está chupando la zona, ¿sabes? Pues nada, chicos, ahorita vengo rápido No me tardo, voy al baño De mientras, les dejo con un comercial Ahí a tope de Power, ahora vengo ¡Glory! 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 ¡Oh, my! ¡Glory! ¡Uh! Regresamos, loco ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué rollo con el pollo? Ya andamos aquí de nuevo Este, ya, ya fue el baño rápido, güey De que se muere, se muere ese perro Ya sé, güey, se pasó de vergon, ¿no? Este, pues nada, loco Segunda partidita A ver, la primera nos fue bien Hicimos un top 2 Y en esta última, pues sí nos fue malito No es que Es el problema, güey Cuando no tienes carro en Miramar ¿Sabes? Es complicado, güey Y a pesar de que estos brothers Estaban cagando el palo, güey No nos dejaron entrar, güey En vez de que hubieran entrado Esos imbéciles no quisieron, güey Se murieron y se van a lobby con nosotros, perro Pues ni modo, así pasa, ¿no? Hola, bro Te mando un fuerte abrazo Saluditos, Miguelito ¿Cómo andas, perro? Voy a darle un Un duo versus squad Digo, un Un TDM, un TDM, perdón ¿Qué rollo, loco? ¡Hola, Cristian! ¿Cómo andas, amigo? A ver, ¿qué rollo, pa? ¡Eh! Listo ¡Listo! Uy, tengo delay Oh, me cagas Es muy fresco Me da gusto ¡Gracias, perro! Aquí andamos Aquí andamos Y no nos vamos, perros Una disculpa Porque ayer no pude No pude hacer directo Lo que pasa es que Me quería tomar el tiempo Porque Quería preparar todo Para hoy empezar a hacer Lo de lanzamiento y todo Y empezar a darle Mañana Mañana Empiezo con los envíos Son 12 horas A partir de que Hagan el pago 12 horas de confirmación O 24 En realidad son 24 ¡Nos 4! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Target down! ¡Manda Senses, güey! Ponle Senses, te va a salir el... Te va a salir el botito, güey. ¡Maldita! ¡Target down! ¡Maldita es libre para el Blue Team! ¡El Blue Team es unstoppable! ¿Cómo puede ser posible que me haya metido una crítica y me haya mandado? ¡Qué rollo fanático! ¡Gracias, chicos, a toda la gente que te deja su like! ¡Le que llevamos 300 likes! Hay que ver si podemos llegar a los 400 de guñapa, ¿o qué? ¡Uy, no! ¡Uy, no alcancé! ¡Uy, le pega muy duro, no! ¡Es la UG, está algo bien rota la UG! ¡Target down! ¡Reloading! ¡The Blue Team is in the lead! ¡Cover me! ¡Expire! ¡No! ¡Ey, güey, la UG es pega durísimo, güey! ¡Qué pasó, viejo! ¡Antes era chévere! ¿Y ahora qué hice, güey? ¿Y ahora qué hice? ¿Qué hice, brother? ¡Anda modo pro! 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 ¡No! ¡Anda modo pro! ¡Voy a hacer unas tostaditas! ¡Uy, qué rico, güey! ¡Yo comí hace rato conmichitos, güey! ¡Como a las 4 o 5 más o menos! ¡No, a hacer al rato unas pesadillas, güey! ¡De queso! ¡Obvio! ¡Oh, vean, nani! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Hijo de la chingada, güey! Esto está raro, ¿sabes? Tarda más en un TDM que en una partida Tardo más en un TDM que en una partida Como que tardo más A ver, vamos a ver si ahorita casi... Casi la ganamos A mí no es que me haya matado uno A mí no es como que me haya matado un... Un jugador Me mató la zona, ¿verdad? ¡Qué mala de ser, de... ¡Uh! ¿Cómo no lo maté? ¡Killing spree for the red team! ¡Bien! ¡Estás por ganar! ¡El blue team está por ganar! ¡Los enemigos están! ¡Cover me! ¡Oh! ¡Cómo pega esa... ¡Uloberco! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Gracias, Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Elas estrellas! ¡El hermoso pechocho! ¡El macho pechocho! ¡Gracias, Elizabeth! ¡Miles estrellotas! ¡Gracias de corazón! ¡Muchos, muchos! ¡Thank you! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Mi niño interior! ¡Te lo agradece! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para una cara, de loco! ¡Pues nada! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Hay que guardar energías! ¡Pero es que todavía falta mucho tiempo! ¡Oye, güey! ¡O sea! ¡Soy yo! ¡Esta es una de las peores de King que he visto en mi vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Tesoro de polos, güey! ¡Qué chingados es esto, güey! ¡O sea! ¡Hay skins feas! ¡Y le gusta esta madre, güey! ¡Qué pedo! ¡Es un mátame, 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 güey! ¡O sea! ¡Es una skin que sacaría! ¡Yo no creo! ¡No, no creo! ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡Mochila de heredero mal! ¡Oh, lo verga! ¿Y esto? ¡Paspellar de la mochila, cabrón! ¡No, la que salió! ¡Y que está bien! ¡Pero sí, bien pasa de lanza! ¡Es la skin de la PMGC, güey! ¡Ay! ¡Esta era! ¿Dónde está? ¡Esta era! ¡Esta! ¡Uy, por qué siento como que anda como que lag mi juego, güey! ¡Le voy a dar una reiniciadita rápido al celular! Porque creo que ese... Quedó como que con el bug del... De esa madre del... ¿Cómo se llama? Se quedó... Creo que con el bug de ese, güey. Se siente lax, ¿sabes? Dice... ¿Juegas con mi asistida? No, güey, no, Daniel. Porque como juego muchos screens y cosas así... Entonces, la madre es... Esperame, ¿por qué te deja de reiniciar esto? ¡Esta! ¿Juegos sin mi asistida? Porque, pues, en todas las screens la quitan, güey. Entonces, al final, tú tienes que aprender a jugar sin eso. ¡Mira, güey! ¡Está muy perra, güey! ¡Opinión! ¡Quiero opiniones, loco! ¿Qué tal está esta, güey? ¿Les gustó o no les gustó, güey? ¡Está muy perra, güey! Encima, mira... Mira el arma, güey. ¡Me salió esta! Esta... Esta está insana, güey. Esta está insanísima, güey. ¡Uf! ¡Uf! Lo que trae ahorita. ¡Mira esta madre, cabrón! Esta está muy perra. Lo chingón es que la tengo. Pero esta, mira, güey. Está buena, está buena. Me gustó más la anterior. Se nota que la anterior sí le echaron ganas. Pero esta me gusta, no sé. O sea, esta rara, sí. Pero me gusta, ¿sabes? Como que es... Uno se siente bélico. Igual nada como esto, ¿sabes? Nada como esto. ¡Ah, la sartén! ¡God! La sartén sí esta perra. Y nada, año entrante, la UG... Ah, no. Esta sí. Esta sí, pero la UG no. La UG le faltó. Siento que... No sé por qué les falta como compromiso. Porque hacen algo bien y luego no lo hacen bien. No entiendo, güey. No entiendo. Hoy repuesto un M4 de la PMGC, güey. Si quieren vender, hagan esto, güey. Déjame meterme a la sala que ya va a empezar. Si quieren vender, hagan esto, güey. Yo no sé por qué a Puxito le cuesta mucho hacer eso. ¡Apa! 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 Ya casi empieza. ¡26! La UG no sé por qué es mítico, no tiene nada. Es lo que te digo. Esa no está mal. Está bonita. Pero le faltó mucho. Le faltó bastante, ¿sabes? ¿Tiene daño entrante? Pues según yo lo que leí, no tiene daño entrante la UG. Pero si tiene... ¡Ah, qué chingones! No sé, yo puse ahí no sale el bannercito de que tenga el daño entrante, güey. La que sí tiene es la Scarela, que sí tiene daño entrante. Pero esa no, güey. Ya mañana le estaré mandando fotitos de mi paquete de jefe. ¿Ya te llegó, brother? O apenas está a llegar mañana. Saluditos, Jessica. ¿Cómo estás, güey? Saluditos, Brandon. Saluditos. Saluditos también para mi estimado Joel. Gracias por estar aquí, por dejar tu poder. Suelta like. Se agradece bastante, perrazo. Noches porque buenas las ganas que tengo de morirme. No, no seas así. No, no, marito. No digas eso. No juegues con eso. ¿Dónde está el link para comprar en la tienda B2? Es www.b2esports.com. Ahí está, güey. Sí la puedes buscar. Está bastante buena la paginita. Realmente creo que la voy a hacer... La voy a hacer... Espérame. Ahí está. Saludos, Maluma. ¿Cómo van? ¿Ya te comiste el pan con soda para sacar una partida? Uy, pan con bolillo. ¿Con coca? Albergazo. No, no, no. No salí hoy, güey. Todo el día me la pasé hoy. De hecho, ni siquiera desayuné. Comí como a las 5, creo. Y hasta hace poquito, pues, digo. A ver, déjame... Le voy a hacer un... Keywords. A ver, ahí está. Tienda. Tienda. Y los códigos. Pone Luisito. ¿Códigos de qué, güey? ¿Códigos de qué? ¿Podemos entrar? Hola, Luis. No, no, no. Está la abierta, güey. Son screens de práctica para los equipos competitivos. ¿Qué diferencia tiene los dales de plata a los de vidrio, güey? Daría bueno que hiciera un video de eso, ¿no? Arturo, lo voy a hacer mañana. Lo voy a intentar hacer mañana. Si Dios quiere y me da tiempo, te lo hago mañana. Pero la diferencia es de que es la sensación. Por ejemplo, yo sudo bastante. De hecho, me tengo que poner crema hoy para que... Para la PML-C no estar sudando tanto. Ahí tengo una crema que lo que hace es reducirme poquito. No me lo quita, pero me lo reduce bastante. Este... Mira, güey. Están estos... Que son los grises. Que ya he hecho los que estoy usando ahorita. También tengo esos que son los de B2 que están aquí. Que son esos oscuritos. Y los blancos. Pasa que a mí los blancos, por ejemplo, no me sirven tanto. Porque como yo sudo mucho. Es buena la tela y todo. Pero a mí, por ejemplo, no me sirve. Porque yo tengo hiperhidrosis, ¿sabes? Que sudo muchísimo. Pero más de la cuenta. Los blanquitos están muy suavecitos. Y son una cosa chingona. Se siente muy rico. Pero digo, cuando yo ya... Yo estoy jugando mucho tiempo. Llega a pasar que siento como que me va más lento. A mí me gusta que vaya rápido. Oye, ¿viste cómo jugó clásico Inco Gaming a la PMGC? Ah, no. No lo vi, güey. Lo vi los resultados. ¿En la tienda los precios están en dólares o pesos? Pesos mexicanos, Julio. Pesos mexicanos, güey. Porque vimos en México, güey. Pero cuando tú lo compras en Paypal. O lo compras en el que hago pago. Creo que te va a decir que está en dólares. Bueno, te va a hacer la traducción. Ojo, ID 42, no. Ajá, perro desgraciado. Go. ¡A la verga! ¿Qué pedo? No mames, es cierto. Nos falta un niño. ¿Qué pedo? A ver. ¿Qué pedo con el Pacheco, güey? Ese pinche Pacheco. Nomás no vale. Pacheco, 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 Pacheco. Ah, güey. ¿Cuántas tú? Ya va, ya va a comenzar. Oh, pinche, el ñañita. Si no, entrale tú, güey. Entrale en vergüiza, ñañitas. ¿Qué andas? Ay, mi piñita. Percian. Verga, cabrón. ¿El Pacheco qué pedo? Si no entras tú, pinche ñañitas. A ver. Traquinino, güey. Verga, nos falta un niño, güey. Verga, nos falta un niño. Ay, ese pinche Pacheco quiere ser titular, güey. Y no se pone titular, güey. Go, Draco. Ahí está, ya entró. Ahí está. Ay, güey, me asusté. Pinche ñañas, mamón. Saluditos, Marita. Ricardo, ¿cómo estás? Vamos a hacer una rotación, güey. Niñitas, vamos a hacer una rotación para que estés preparado tú también. Pero no ahora. Yo creo que lo vamos a hacer en estos días. Simón, te convierte en la moneda tu tienda. Simón. Hola, Alda, ¿cómo estás? Déjame quitar eso, ¿no? Déjame poner... No, esta no. Esta. Ahí está. ¿Van de tres? No, no, ya, ya. Me asusté, güey. Dicho ñañita, güey. ¿Cómo la que traes de manga larga no vendes, verdad? Sí, güey, pero no la he puesto, güey. Pero sí hay de manga larga. Creo que no la he puesto. Se me olvidó... Igual no son tantas. Son como tres las que tengo ya. Pero en cuanto la ponga, yo creo que mañana la pongo y la ponemos, ¿ok? Mañana la ponemos, güey. El manga larga. Lo que voy a... Lo que sí voy a hacer es... Voy a quitar... De este... Con artritis de los dedos, la leyenda dormida. El ñañas ugu. Pronto, pronto va a estar aquí la leyenda dormida rompiéndola también. Este... Lo hago mañana. Si no, no me da tiempo, güey. Unas tangas narizones de pitón. Pío, yo, yo. Pudo que no jueguen. No, de hecho sí, pero... Verga, güey. Si vieras que estos, güey, están jugando desde las 12, güey. Eso era el vergazo. Pero también no quiero que se les olvide comer, güey. Porque si se les olvida comer, ya valió verga. Yo quiero una manga larga, güey. Ah, pues... Pon el notify, Álvaro, o revisa mis historias más seguido, güey. La voy a dropear por ahí, güey. No, 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 yo creo que no vi nadie, ¿no? Los veracruzanos no vienen. Ah, pero está gris. Gris voy a ruinas, creo. Ok. Oye, ¿cómo les fue, güey? Esa que les cayó Veracruz, les cayó... INF. ¿Qué pasó ahí? ¿La ganable es? Llega otro equipo afuera, aparte de ellos. No mames, cabrón. Para campear la montaña, sí. Qué perra, güey, güey. No te molestes. El Roqueño tenía otra vez, ya no sé si lo denunciaron, y pues... No mames. Ah, qué vale, R. ¡I need a weapon! La cruzana está bien castrosa, güey. Vamos a buscar otra vez, güey. Ah, esas por ejemplo? Pues sí, sí, sí. Los van a toxicar, toxiquen los güey. Entonces... Eso sí, pero... Pero si van a toxicar nomás a eso, ¿verdad? A lo de Veracruz. Eso es lo de Veracruz. Es que se llama PRZ, güey. De hecho, estaba con Ander. Y... Y me dijo que se llamaba Veracruz, güey. Un becerro también para ti, Vicente. Muchos thank yous por esos 25, brother. Te agradece bastante. Te voy a seguir, galletón. Que me hubiera salido de aquí. Me hubiera metido con los anexos, chico. ¡Mierda, güey! Los anexos... Güey, Mazatos hubiera sido, amor, güey. Mazatos. No, no, no estoy preparado para entrar a Mazatos, güey. Mucho de, güey. Me voy a hacer por ti. Me voy a poner un pochito de la otra. Una estrella no puede brillar. En un equipo lleno de estrellas, güey. Ah, perro. Eh, no veo a nadie, güey. ¿Ves ver a nadie? No, yo lo veo a nadie. No, güey. No sé si estoy buggeado o no veo a nadie, güey. Pero... Sí, ya voy. Qué raro. Qué bueno que ya mañana ando libresol a partir de las dos. Puedo caer el pochito del otro lado, loco, la línea y acá ya quedan los huevos de tierra. Ah, eso ya se juega mejor, güey, la pasa. Está bien, la guía. Ah, güey. Qué verguisota le puse a ese güey de la camioneta, mamón. ¿Qué pasó de reata? El tipo que estaba arriba no me pegó ni uno, nada más le piqué. Le pedí todas las patas. Ese de rearepe, un pu... Un verguisota con el... Con la mini y la otra. El vato ese que este... Ahorita si salen salgan por atrás, por la costa. Me iba curando y que salga el tipo. Ah, sí, yo también. Un ruedito de vestido. Te voy a ir a trabajar bien duro. ¿Qué es la pinta canina? No, 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 sí. Quiere sacar el clip. Ah, desde la semana. ¿Del año? Acá no sé quién se van a hacer. No, no sé quién se van a hacer. No, no sé quién se van a hacer. Igual creo que eran lo mismo de 100. El azar y esos güeyes. Entonces se escogieron cada torneo, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que eran varios de los mismos güeyes. Yo en M4 ya ando, nada más me falta un casquito del 2 y ya ando. Estoy saliendo por atrás güey. Por izquierda porque no sé cómo está la zonita. Es oficial, brother. Acá se fue. Cardi a Bli. Ya lo firmaron. Cardi güey. Casi me quedó, no me alcanzó para pagarlo todo. No, no lo hubiéramos traído. Pero vean. Algo bello para el camello. Para mí Cardi era lo mejor que tenía Atom, lo que lo banqueaba. Es que Atom tenía. Ahí se aplica la de... Una estrella no puede brillar entre tantas estrellas. Ahí se aplica güey. Y eran, eran dos de oportunidad. Uy, gracias por esos 50, Mauricio. Thank you, brother. Gracias, perro. Estamos en la absoluta pobreza, ¿sí o no, Marino? Sí, señor. No puedo en el autógrafo. Mauricio Acúbico te ha dado 50 estrellas. Eres mi crack, perro. A ver cuando me invitas para jugar contigo, crack. Eh, ¿qué hora son? Son las nueve. Tenemos a la horita en 30 minutos. Ay, hoy no creo güey. Pero mañana voy a intentar prender. Cómo sé güey, vas haciendo más ruido que movimiento güey. Bueno, yo por aquí no he caído a nadie, ¿crees? No se me matan porque pues se suben como en el juego. XD, brother. Este... No, por aquí no cayó nadie, güey. Donde cayó creo que fue allá delante. ¿Bebe 5 otra vez, acuérdate? Sí, pero cuando venía acá no creo que no mire nadie, güey. No sé qué pasa. Este es Bebe 5. El cocas que nos dé la... El coca colas. Me tocó poner a un amigo de CEO, güey. Al gosito. Esto temporal. Yo te lo voy a anunciar. Cebedo. ¿Qué le haces? Ah, pues si estás viendo que no me dejaron a mí porque soy jugador y CEO, güey. ¿Por qué no puedo, dicen? Tienes que dejar crecer al ámbito de competición. Ah, no mames. ¿Qué juego de nadie? ¿Lo juegas, güey? No hay marcas dentro de food. Vamos a ver que crezca, amigo. Por maquiloco. ¿De verdad se puede tomar una monta en Dios, loco? No manches, no llego la panza. No me supo nada. No nada de las que... Con las que... Los que metieron aquí, güey. Que era el camión por las bebidas. Las bebidas verdes. No hay... Las cuerdas, madre. Más que muy dulces. No hay nada de eso, güey. Mucha azúcar, según yo. Pero eso la banearon, ¿no? No hay tantos mis hijos de los... En México, según. Están prohibidas. Sí, pero se acabó. Yo creo que yo no veo nadie por acá, güey. S aan τις apps. Dónde quieres? No hay gente cuando quiera. Son Screams. Ay, no mames. Ya quedan treinta, de verdad. Ahí son los versos o qué No, pues ya no alcanzamos Ya el torneo es el 9 Son las 9 con 10 Ah, me vi la hora Yo creo que me quería echar una partidita de Wats Me descargó un juego que está en el perro, wey For, amor, que es esto Pero no, es bonito Y después ya se repetitió No, no tengo el perro Además porque no hay chat Si no, no tengo las cosas que les diría la gente Ah, wey, pero clávale algo Hay una que tiene pistolas, loco Un pirata, metieron C ela éste, ¿no? Sí, Coyito, ¿no? Está fernando, Coyito, para que te asamos a saludar. Es esta, pero está en el cuarto, hermano. ¡Eh, güey! ¡Va, güey! ¡Hombre, güey! ¡Se pasa de verga la raza que no quiere jugar tan cool! Mira, 22 personas quedan. Lo bueno que ahorita el siguiente es torneo... ¿Bul, sabes? ¡Eh, pero Japón no había ganado dos partidos! Sí que había eliminado, en serio. Sí, obvio, porque ya estaba eliminado. Pero eso ya no tiene nada que ver, porque ya no estaban en parte de grupos, ya eran eliminatorias. ¡Ah, ya, ya! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Eh, gracias por esas 25, para que veas que si te quiero aparentar! ¡Ah! ¡Muchos thank you, Mauricio! ¡Para que veas que si te quiero, perro, jeje, cara, sacando la lengua y guiñando un ojo! ¡Gracias, perrazo! ¡Eh, pinche raza! La me clava, güey, cuando juegan, ¿sabes? Fui así. ¡Brujo, pero, güey! ¡Brujo, ya, trate, güey! ¡Brujo, ya, paré, amor! Me acuerdo, no es que la ganamos y faltan como dos zonas. No recuerdo, bro, tantas veces que hemos ganado. ¡Ah, más, a ver, también! Me tengo que acordar, porque esos son los propiedades. ¿Tus rivales, güey? ¡Brujo, buenísimo, ese evento! ¡Qué mierda! No, 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 no. Lo bueno que sí jugamos todo el día porque las de la tarde estuvieron mejorcitas, las de temprano, las de Sudamérica y las de las dos. Porque imagínate nada más jugar estas y nomás jugar las 4.30 y estas, no. El equipo, aquí es a HopDrop. ¿Qué tierna? Yo sí puedo todas las que mandan, güey. Oye, güey, fíjate que me invitó el Rojas, güey, a las que ven que están haciendo ellos, güey. Pero como no podemos ir, güey, voy a vender el cupo. ¿Qué le estás haciendo, güey? Este pan de verga. Están vendiendo el cupo de la tuve en pelea, güey. No, 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 no. ¿El cojo o el choco o el cojo de Koguchi? No, muy bien. ¿Vas a la cara? ¡Vue a los almacenes! ¿Un carro? ¿Un carro? Pero se fue para los almacenes. Se fue rápido por la carretera. Un carro, va para los almacenes. Viene, viene, cara. No mames, wey, noquea uno bien verga Esa es la requinta verga Y nada, quedé con otra vez No, se me agarró las balas, puta madre ¿Qué? ¿Pero por qué no te quedas separado? Digo, acosar No, no loco, no te quedas, no seas de llorón, por favor Ay, wey, qué mala suerte, loco, quedarme con dos Ay, qué mala suerte, bro Me quedé con dos Ah, pero me mató Pero voy a ganar Es que yo, yo les noqueé uno, pero me quedé contra dos Ay, joyita, creo que estás un poquito empiqueada No mames, qué pedo A la verga, wey, desde esa distancia, wey ¿Eh? No, no, nada Bache con lo de bien tocado, Dios mío No mames, bache de pedo, bro Ok Desde esa distancia con escopeta, wey, me hizo cagada, eh A la verga Cabrón, está cabrón Eh, ni pedo, bro Este, ¿cuánto queda? Quedan como 20 minutos, wey Como 10, ¿no? Ya va a ser un solito de mientras Ay, un Un cocaropsito, a ver si se pone chida, ¿no? No, no, por fin, te decía Ah, qué malas, wey La escopeta, fíjate que What the fuck, man ¿Cómo me des Me deshizo, wey Me deshizo desde tan lejos No sé si es porque estaba muy bajo de vida Pero what the fuck, man Si viste eso, wey Qué escopetazo me comí, wey Y sesenta y pico de año Ok La escopeta está rota, eh Las mangas largas estarán al mismo precio que las mangas cortas No, si suben un poquito de precio Pero no es tanto Así me mataron los Nova con escopeta ahorita Ah, dice Esos que van a Los que ahora se bugean Y no reciben daño Ojalá arreglen ese pronto ¿A poco no reciben daño, Arturo? No sabía eso, fíjate No, yo Yo este Noquea 1 Que iba De copiloto La verdad es que quedé medio pendejo Y no No me pude mover rápido, wey En realidad voy a pedir ese control de arma En auto, pone Luis Pus ¿Tú es practicar mucho, Luis? ¿Te fijas? ¿Tú es practicar mucho, Luis? Chicos, practican Esto no es algo que vas a hacerlo de un día a otro ¿La fallé poquito? Pues sí La verdad es que estaba un poco tenso porque era 1 contra 2 O sea A uno sí lo clavé bien Pero ya los otros dos sí quedé un poquito jodidón Es que estaba muy chiquita Estaba muy chiquita la Uh Estaba muy chiquita la El árbol donde estaba Y la zona en la que estaba yo no pude hacer nada No malo No malo, no recién daño Oh, no sabía eso Que loco Yo nunca me ha tocado ver algo así Tenemos torneo ahorita a las 9 y media Así que vamos a ver qué rollo, loco A ver qué rollo A ver qué pasó Qué pasó Saludos Aunque sea de Guadalajara Pone Álvaro ¿Qué pasó, Álvaro? Ah, pasa que dice No, hace cuenta que Que una cosa es el Precio de la playera Y otra cosa es el precio del envío El precio del envío sí baja Cuando son de Guadalajara Este El precio de De la playera sí sube Porque así me lo venden los Los que la hacen, ¿sabes? Porque obviamente pues es más tela Es más impresión Pero no sube tanto Creo que como eran como 50 pesos Tengo que revisar bien la lista Porque esa no la Hay tanto que estaba haciendo Porque al final lo hice todo solo O sea, no es como que contraté 200 editores 200 programadores No, no, no Todo solo Lo hice todo solo, güey Nada más Pino me ayudó En 4 banners Y un Un chico me ayudó Con 2 fotos Y ya, fue todo Todo lo más Lo tuve que hacer yo, güey Las fotos Esto, aquello Pa, 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 pa Y ya al final dije Nada, voy a subirlo así Porque si no No me da tiempo Ya estamos casi Terminando el año Y no he puesto La página Subtitulado por Jnkoil ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! 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 ¡No! He querido ser una tercera persona, luegoی No, parcerito Cuando me alistas mi kit completo Para enviar dinero Ya no respondí ni lanzamento ¡No! Nayori No me has mandado ni uno ¿Pero no me lo mandaste? Me close she descobriando Todo es risqué a andar en Birguiza Pronto, Pronto Padrino ¡Deja que llegue la... ...el segundo drop! ¡No! ¡De cosita nueva! Noveessel Nada me 해 De fregondón Porque si ando, pues, en Birguiza Padrino Es tío que vario que so呀 ¡es tío que yo lo hago solo! Para la segunda fase Quiero tener gente que my... Que me ayude de por eso de reuniendo como capital y como metiendo como tipo asociados no sea tipo cuando te reúnes con tus amigos y están dispuestos a aportar un poco de capital hay pinche me cago jugar con la holográfica siento que no pega tanto es asociados tipo que la primera ronda que quiero ahorita es unir de capital unos 500 dólares para empezar a meter no por rematar güey que mala suerte por rematar malo mal que el que mataste fue a patito no mames sorry y papi si es cierto que no se puede hablar del evento en catar porque tiene uno lo se estaba naciendo copi pero no no me pasó eso a pobre patito general no cuál fue el primerito no quién es el del avión al avión güey lo malo de esta partida güey que me morí rápido güey la calle llegar ahí o no se llega creo que si llegó creo que lo que si llegó y creo que vuelvo a llegar ahí bueno pues nada de momento vas a saludar ese screen no ahorita no son screen a las nueve y media tenemos un torneo ya falta poco de hecho no invita a nadie por lo mismo de que pues me voy a tener que salir y pudimos de dejarlos ahí tirados loco la vez hola diego comandas te mando un abrazo padrino que feo diego miren la segunda ronda bueno la fase número dos es tener gente con la cual me ayuden entonces la primera fase es empezar el proyecto carl darlo un poquito ahí y a partir de ahí es empezar a meter un poquito más hacerlo como más profesional cada vez te digo no vamos a llegar a ser en cuanto a logros como ante 7 un ticket son y nada pero es ir iniciando y darle forma algo bien me entiendes entonces pues por eso te digo la primera ronda quiero reunir un pequeño capital de 500 dólares entonces ya 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 tengo a uno que me dijo que me si me apoyaba pero quiero juntar otros dos para al final ser cuatro y obviamente todo ese tipo de cosas ande al millón sabes y tener ahí como sería como una asociación sabes como un colectivo en realidad como si fueran patrocinadores prácticamente pero a futuro pues van a ser socios socios 100% o sea tipo si llegamos a ser una marca grande obviamente de darles un porcentaje dependiendo todo el apoyo que han dado y todo eso gracias a lo que se logró pues dales una perecilla me entiendes pero es un porcentaje no sé un 5 o 10 no sé depende depende ¡Ay cabrón! ¿Cómo chingas ese güey de la draga? ¿Dónde está, güey? ¿No guarda? ¡A la madre, güey! ¿Tú traes todo? ¿Si te lo utilizas de chilo? ¿Te lo utilizas de chilo, padre? Uy, ¿una pelota? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Mmm... ¿Qué es lo que pasa? Lleamos... Cuatro. Ya le ven. Mira. Hay gente allá de ese lado Ah, pues a ver qué rollo A ver si puedo llegar allá A ver si no hay un vato campeón De arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mamá, ¿es este güey tiene curación? Casi me deshace Casi me deshace Este güey me pide para arriba Voy a estar preparando para meterme el mega ruchadón, creo Lo no soy Y la pizza Arriba vuestra El manuel se ve que no lo puedo bajar de ahí ¿Te bajó o no mames? No me lo puedo creer ¿Dónde estás? Me apelo de aquí a la red No se ve que no le dispara Lo volvió a meter Somos tres güey Me deshace Me deshace para arriba y el güey hacia abajo A ver qué S, trco TIEMPO 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 AGUENS TIEMPO 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 ¿Eh, pero todavía por qué? C Moz developme Tiena joder Lo que lo dije de vida Ah, pasa que yo le piqué por izquierdita, ¿sabes? El vato la hizo bien, ¿sabes? Al final, creo que yo tendría que haberle picado por el otro lado y no por ese lado Porque la neta sí estoy muy malo por izquierdita, güey Ah, sí, por ejemplo Hablo de que, haz de cuenta que yo tendré que haberle picado de este lado No sé, como que Estoy muy malo por izquierdita Le dejó una bala, ni pedo Estuvo bueno, estuvo bueno por el juego Igualmente, creo que ya no nos alcanza ni para un Hawk Drop Ah, voy a ver quién está para jugar un versus Déjame decirle al... Al Pachicón o a alguno de estos chicos que si alguno quiere versus, a ver ¿Alguno va a besa? Se mató el Mario, güey Ah, GG, güey Enojó Patito, afa Déjame... Estoy preguntándole... A ver si alguno... Anda para ver si eso qué rollo Ahora pasarlas al... Ah, pues nada Vamos a meterles acá ¿Qué onda? ¿Qué hay de bueno en el juego ahorita Maluma? Pues la verdad, el modo no está tan mal Pero sí se pone aburridón Tipo... Si hubiera ganado ese encuentro Probablemente hubiera estado como que... Buscando... Por todos lados, güey A los últimos que quedaban Que yo creo que eran como unos 5 o 10 Y creo que igualmente no me daba tiempo Se pone que ahorita tenemos un torneo Lo más interesante, por ejemplo, de ese modo Ahí en donde estaba yo Buenas noches Hola, buenas noches Creo que se canceló el torneo A ver, a ver El equipo azul ha ganado por la primera vez ¡No! ¿Quién fue el hijo de su madre? No, me quedé sin palo ¿Quién fue el hijo de su madre? ¿Quién fue el hijo de su madre? El torneo, ¿no hay medio? ¿Qué pedo? No hubo torneo No sé Tiene poquito perros Parece que Ah, ¿quién lo mandó? Este malo El Zeus Déjame preguntarle al Zeus No mames, güey A ver, espérate un poquito, perros, ¿vale? Si se suspendió No sé, güey, lo que ando viendo Oigan, hasta el 9 ¿Por qué hasta el 9? A ver, ¿qué pedo? No entendí nada, brother Pues aquí dice, güey Mex, torneo 9.30 Avanza top 8 Uno de dos Enojamos la primera Todavía no hay nada ahorita No mames No mames Ah, sí, sí Ya lo pasó Ya, ya Es que chichitaba Medio raro Ah, no mames No, ya está Pasa código mejor No, pues es que tío, güey Que no sé Se me hizo raro, güey Pues en teoría Sí debería haber este Sí, ya, ya Ya lo pasaron Ya lo pasaron, güey Ajá, ya está Me había agüitado Dije, no mames Es que vamos a rankear, güey No puedes unir Tú está en progreso What the fuck Ah, a ver Es 2 4 3 4 6 Él dice en progreso What the fuck Partido en progreso Ahí, espérate Otra vez Le ponemos No puedes unirte En progreso Me sale En progreso La sala La sala Espérense poquito, perros Espérense poquito, perros A ver Vamos a esperar un poquito Ah Espérame en segundo En segundo Qué madre, güey Ah, hola, Toñito ¿Cómo estás, brother? Saluditos, Elvis ¿Cómo andamos, loco? Hey, jefe ¿Para cuándo? ¿Cuál será tu pose Para la foto Para el compi? Ah, pues así, güey Tal cual No es como que vaya a ser algo Muy diferente Son fotos que ya me tenía tomadas Desde mucho antes Este Ah, porrón A ver, espérate A ver, aguanten Eh Es A ver Aquí es esto Y luego es Esto Y luego es esto No Es esto y esto Dice en progreso, loco Quienes van Eh, quienes van Para esta va el Draco Pacheco Bien, pero Descansa 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 Descansa, joyita Salen progreso Ay, chingados Si es cierto Ah Nana Nada más Güey, ¿por qué El Whatsapp Messenger va tan mal? Nana Sale En progreso Vamos a esperar un poquito En la que la mandan bien Porque la mandaron mal Eh Me voy Debus Ya comparto Anda Eh, qué rayos Ahí estamos Vamos a esperar un poquito Perros Esa Saludito Normando ¿Cómo es ese amigo? El perro llega en el pollo Normando A ver Cubo 60 Creo que no voy a llegar, eh El 18 Ah, sí, sí Llego Para un segundo conjunto Sí llego Ya sé que el rojito Que es de Bélgica Que está muy perro De hecho es mi favorito Sacaría Sacaría este de México Porque Bueno, va a tenerlo ahí ¿Sabes? Esto está chido, eh Malo es que son temporales Güey Esta madre se mamaron Bueno, lo tendrán que haber puesto Ahí liberado Güey No mames La neta Se me hizo que es de los peores Eventos del año Siéntate sincero Güey No, el tema de la sala Que ya la mandaron bien Según A ver Ah, es Acabar un poco de la misma No Ah, es que se equivocaron En un número Yola Yola Ahí estamos, loco El de Spiderman fue el mejor Yo creo que el de Arkane Y luego Spiderman, ¿sabes? Estaban muy perras las colaboraciones ¿Eso es torneo? Sí, sí, sí es torneo Filas Filas que ando chocando Un peso De��면 Está loco El de Yuix UK este no estaba mal Pero si te soy sincero, güey Bueno, estuvo mejor que este, sí, güey Pero Es que este no es malo, güey Si te das cuenta, está bueno Hay buenas cosas, solamente que eligieron mal los hogares donde poner las zonas, ¿me entiendes? Entonces, si hubieran puesto, por ejemplo, en el centro del mapa, güey, este, el evento, hubiera sido fucking god, güey, porque todo el mundo caería ahí sí o sí, o la gran mayoría para tener la tarjeta de menos, güey, pero como la pusieron hasta el fondo, güey, de la verga. También, por ejemplo, las canchas las tendrían que haber puesto una afuera de Pochinki, una afuera de Milka, o sea, afuera de las, de las ciudades, para que haya gente, güey, porque lo que nos aburre a nosotros es de que ya tenemos cuatro años y ya no queremos matar bots, queremos matar gente real. Y bueno, creo yo, pues, para los que estamos aquí hace años, para los nuevos, pues, lo entiendo, ¿sabes? Pero, pues, a los nuevos que la chupen, ¿sabes? Que se pongan a jugar ahí en platino y se pongan a jugar con full bots, pero, por ejemplo, los que ya están en Corona y AS, que sea un reto jugar el juego, ¿sabes? La cola con Arkei me motivó a volver al juego, después me fui de nuevo, pero el juego ya no tiene eventos buenos. Es lo que te digo, a ver, entonces yo creo que a este evento le faltó bastante, güey, o sea, tendría que ser en el centro de la zona, ahí abajo de Milta, pudo haber, digo, abajo de Rosso, el evento hubiera sido una cosita bárbara, porque por ahí siempre va a pasar el avión, o casi siempre, entonces toda la raza se va a acercar al centro, güey, va a agarrar la tarjeta y va a estar por alrededor, ¿sabes? Yo no sé exactamente, ojalá algún día, güey, este, alguien que juegue el juego esté al mando de ese tipo de cosas, ¿sabes? De ese tipo de eventos, porque los eventos, te lo digo, prometía ser buena en la venta, pero la verdad es que pasó de ser un cinco a ser un... Lo mejor fue la primera temporada, así, déjenme ir por algo para comer de momentas, ahorita vengo, les dejo con un comercial Ahora vengo Gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Estaría muy cagado, ¿no? Con parecidas galletitas que son de mocha, también buenas. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ahorita que apenas está saliendo, lo digo, verga, ese pinche juego promete, promete bastante, güey. Pero no un juego, no como el pinche New State, porque el New State sí prometió bastante, güey. Se pasa de verga, güey. Méndigo, mándale una playera al Choco y una yalita para la publicidad. ¡Choco ya tiene la suya! Güey, Choco ya tiene la suya, brother. Al rato le voy a decir que se tome una foto con... Ah, pues ya tiene, güey. De hecho, por ahí tengo la foto, güey. No te la subo, güey, como publicidad, brother. Milos ya tiene la suya. ¿Y tú? ¡Ay, mierda, güey! ¿La tiene Milos? ¿La tiene Choco? ¡Oh, eso está bueno! ¡Gracias, brother! ¡Gracias, Joaquín! Un rato la publico. Me tardaron, ¿eh? ¡Gracias, Joaquín! rollo una gorra bien insana ¿cuánto cuesta el envío? depende México está en 120 y llegan dos días o tres y en ¿cómo se llama? y en Estados Unidos así llega como en siete días por ahí más semana y pues tiene un costo de 40 dólares 800 pesos mexicanos realmente puedes entrar a la tienda y verlo directamente ¿sabes? ahí te lo va a traducir todo la hora de hacer el cargo te va a decir bueno antes de hacer el cargo te dicen como el costo ya nada más lo pasas a dólares todo es en pesos mexicanos ¿qué rayos le acabo? vamos a echarle ganas y las brother voy a planar un poquito yo si viene gente todo el mundo agarra a milta se pasa una verga si viene un manzo cálculo a huevo esto es mares son en México a huevo se ve por las casas de atrás no ya mire voy a ver si me lo puedo clavar hombre we era un machete bueno pensé que era una mini pero era un machete y igual es del 5 ¿me escuchan? si wey según wey 80 pero siento que wey como a 300 130 yo wey quitarla ya ahí 50 y pues estamos en esa pero y si fueran las de las pruebas ustedes no eso es hasta el jueves la retrasaron lo están haciendo todo bien apresurado wey como si no hayan tenido tiempo ¿sabes? un deber hay gente no vieron más pues yo veía gente pero al final ya no no vi si cayeron o no se regresó y pongan el pichetra aquí que no que no no ah ya me escuché ¿me escuchan? ahora sí vamos a ver que pasa el audio es bien chismoso no mamón se buguea el audio mamón hace rato estaba hablando ni lo escuchaba como que de repente lo empezó a escuchar hay un bugue ahí en la salida de lucha en la salida de lucha por ahí siempre agarra los coches de los coches ¿qué nos voy a decir? ¿entiendes, brodel? si yo si bien yo si caía en modo ataque por lo mismo y oye es cayendo también para que fueron culos así van conmigo modo ataque esto es muy bien ese bato loco la hueá otra ¿el icono o modo ataque? eso es en exacto modo ataque elizabeth elizabeth un día ha dado 200 estrellas buenas noches bebé si te dije si pegan loco a los tres a los tres algo ahí igual es que es la misma casi tiene el mismo celular antes y el 12 no hay no hay carro aquí voy a agarrar la la bici hay que agarrar la hay que agarrar la por el bugue que está ahí en la entrada ahí si me encuentran una escarilla m4 me ha visto pero paro no brodel no quiero aquí hay otro bugue que en el medio pacheco mark the vehicle wait espérame pacheco el medio tienes un bugue porque te lo agarras alguien con una tarjeta no 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 la traigo me esconde esa tarjetita esa tarjetita está por ahí por donde lo estás luchando lo estás luchando tú ella está buena por esas cartas la tarjetita está por ese lado este tengo una mira de 3 para cambiar por una por 4 no quieres si yo te la cambio yo te la necesito eso es radar wey radar es para buscar altos ok tienda wey no mames si tienda si no mames no pues compreme una m4 ah pero el 3 se compró oye no pero traes 30 que te compro una la m4 ese wey quiere equipar ese wey quiere equipar wey pues si puedes ahí una m4 estaría albergado la m4 te vas a pie wey no se va a ir a pie wey se va a ir a pie wey ese wey ahí te va la m4 ahí te va la m4 por allá pues wey 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 espérate espérate ya la compraste wey si pero agarre la piste a un m4 a ver yo quiero desempuñar jajajajaja jajajaja 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 mames le vas a dar una costumbre me va a pegar fijate que yo por si ya la dejes usar wey no 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 le voy a ir a la un angular pues ahí no la no la ha chetada una angular sí no la ha chetada ahorita sí está muy rota la verdad mira pues ahhh ¿cuántos habrá nada? ¿no tienen billetitos que me regalen? no quieren comprar el extendido ¿cuántos dos nos falta? me hacen falta ahhh me hacen falta 4 4 ahí tiro irá ahí yo tiré 2 2 también no me hace falta 1 sí me hace falta 1 vale galleta pasé ¿alguno anda para ir a buscar un carrito? no 2 igual aquí la entrando wey vamos a ir a 1 hehehe y ahí está acá wey voy a hacerlo no tengo tengo suplices voy a poner de volada y nos vamos a la verde vayan nos va a buscar reloj estoy estrando aquí no me diste la por 4 tú chico toma toma no me la me no me la me no pasa nada no 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 yo quiero la por 3 yo quiero la por 3 ¿cómo se activa de rodarte? eh tú tienes que quedar parado wey y activarlo pero mejor no pero eso está bien cortita no lo hagas aquí eh ahí está tengo suplices es un rango bien chiquitito wey es un rango bien chiquitito wey no sé para qué gastas en eso te mamaste wey ¿cuánto cuesta madre? como 10 creo ¿hacen su nombre? hay wey hambre wey esa madre ni siquiera wey lo de 120 vanas capaz que sí sirva pero no ¿cuál? ¿cuál? hay wey se nos lasca el radar el radar para encontrar maestros hay un boya allá adelante Déjame decirle a usted, güey. Quilajo, loco. A mí que me coman a los frites, lo que dicen a los humanos, no me quise llevar a mí. ¿No nos quisieron agarrar eso? Hay otra, güey. ¡Ay, perrillo! Planeta. El aborazarnos. ¡Ay, me hice daño! ¡Qué alaje! ¡Tengan cuidado, güey! Porque esa madre, cuando se quieran bajar así, el chilazo, los va a aventar, güey. No, no me quería bajar, güey. Dribuli voló tantito y caí a esto. ¿Alto? No, ya. No, no. Aquí está el avión, muy abajo. Está cerrado. Uy, hay gente. Hay gente. Hay gente. Revista. No, me van a ponchar. Son malos, brother. Malos como la carne de puerco. Pero ni nos dispararon a nosotros, güey. Sí, a mí sí. Pero no podemos poder. Vamos a ir, güey. Sí, tenemos que entrar allá. Sí, sí, sí. No habrá nada. Le pegaron al coche. Vamos a la U. ¿A la U o al edificio? El edificio creo que está tomado, eh. La U no. No, sí, está tomado el edificio. Vamos a la U mejor. ¿Cuál es la U? No sé. No sé. Vamos. Acá están libres. Estas casas ahí están en centro. Ah, pues vamos allá, güey. No, 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 no. ¿Cuál es la U? Olvida la U. No, ahí en la U creo que se estaban peleando, güey. Hay un monstruo de ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver la riata. Se va a llevar urgente, güey. No te vas a llevar. ¿A ti te va a ir? No sé si es, güey. Está en una rotación a lo mismo. Se van a llevar. Se van a llevar. Uy, sí, güey. Ay, me están... Ya nos voy, güey, porque... Qué pedo, mamón. Me quedé atorado ahí, qué pedo. Mamada. Ajá. ¿Cómo le son las tres partidas? ¿Qué pedo? La última no se la tomaron. En serio, los equipos, güey. Estaban como diez. Estaban como... Son las güeyes. ¿Cuál? Y las otras dos, pues, reguladas. Bien. Primera estuvo bien, la verdad. No, la de Draco me atropellaron como perro. ¿Cómo ves, Dracoño? Ey, se andaban tres güeyes de los... Te pones pila, droga. Estaban tres güeyes, se lo agregue en un carro, güey. Los maquilocos. Los maquilocos se lo agregue en un carro y me atropellaron como perro. Sí, güey. No, valió verga. ¿Dónde se sentó, mi pana? Sí, güey. No, me sentó. Me comí el pastel, Dracoño. Me comí el pastel. ¿Qué rollo? Ay, no, loco. Ojalá no se haya perdido la magia que en la tarde andaba jugando al puro vergazo, loco. Cuando uno es bueno, no se pierda nunca la magia. Lo... ¿Eso qué es? Marked a location. Ah, son los botes. Ahí hay unos botes. ¿Viste? No, mamá. Oh, no. No, 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 no. Creí que sí, pero esos son los botes. Ahí. Ah, blablabla. Un radar de vehículo. Un radar de arco. ¿Es que sirve o no? ¿Viste un raro de arco, güey? No sabía cómo era. No, sí. Un radar de arco, güey. ¿Pero sí sirve o no? Para un... Pues sí, güey, pero tiene un rango bien reducido. O sea, probablemente si estuvieras aquí. Ay, creo que llega hasta ahí. Creo, güey. Está a ver. La verdad, yo qué te estoy haciendo. El rollo alexander comando, hey estamos jugando un torneo ahorita wey a las 9 y media chicos Fue gano por eso la hay pero se que trato de llegar a los 500 ¡Watch out! Ve esa mamada del ping wey que pedo Están 234 y 800 wey No, no estoy viendo el clip donde me meten a verguisa del titi en Sanko wey Y según el juego me metió puro crítico por aquí en su clip No, me dio puro cuerpo wey y me bajó como en 3 segundos wey El puro ping y los 90 FPS Literal, el vato solo piqueo, disparo y me bajó wey Me dijo, tú jugando 90 hijo de tu... Se me dijo, tú jugando 90 pendejo ¿Cómo se los vería el titi? Sí, ¿viste como me perdió wey? Según la repetición me puso puro cabeza wey Y ahí en su... Ese vato se pasó de verga wey Déjame terminar pendejo ¿Desconoce? Según aquí en el juego wey me pegó puro crítico Y no wey en... Ya en su clip me pegó puro cuerpo wey Y nada más así piqueo como un segundo Pasó de verga Este es bien falso el hitmarked en ese ámamo Bien falso Quiero ping de 20 wey Y 90 Para gritar como mi amigo el titi ¡Traigo 90 pendejo! Le voy a gritar al Draco No sé wey No sé wey No sé wey Imagínate el... El pacheco en... A 90 vamos Insoportable ese morro loco de Chile ¿Cómo? Con 90 ¿Te imaginas así con 90 loco? No wey ¡Hala verga hay gente! Cerró un brazo Le pegué poquillo a ese que estaba captando Le pegué poquillo a ese de arriba ¿Qué te pasa loco? ¿Qué te pasa loco? ¿Qué te pasa loco? Eh... Desconectó el... El calletón wey Ay no ¿Qué te pasa loco? Pues vámonos Aguantate wey mejor no No sé wey no ¿Qué te pasa? Nooo Es el total play wey Chafa Esperarle que esperarle Ya se van a mover estos Podemos clavarlo wey ¡Uy! A ver qué se le puso A ver qué se le puso Eh... ¿Qué te pasa con el... A ver... Deja de tallar a galleta Y se le fue el interrayer Hombre wey un día wey Un día le duró Le pegué blanco No, no, no Ahí está regrado Ahí está el interrayer ¡Volvi a pegar blanco! Vuelve a pegar blanco ¡Punché! Uh, buena arda ¿Dónde? 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 Watch out Watch out Ya me imagino Cuenta de pequeño y pin de 20 No, si así ve lo que le fue a ese muro Este, pues yo creo que ya este güey no regresó No, no ha regresado No, güey, podríamos entrar por aquí, ¿verdad? Le mandé un mensaje ¿Dónde? ¿Dónde se encarga, jefe? Ay, jeje Verga, güey, qué pedo, güey ¿Qué pedo, qué pedo? No, pues ya volvió, verga Eh, 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 no Watch out Aguanten, aguanten, vamos a agarrar ahí, güey, amarillo, güey, también Amarillo? Ah, arreglar Pero, no hay que dejar que entren, ¿sabes? Ya regresó, ya regresó Regresó, ah, güey, ah, güey, ah, güey, ah Ya le iba a matar, güey, quería sus balas Ese güey Ese güey está bien pende, güey ¿Es qué? ¿Está buggeado o no? A debí estar buggeado, güey Sí, está buggeado, loco Sí, ya debe estar buggeado No, 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 no Bring up voice chat Ah, sí, ya es que yo estoy muy bien Reiniciamos todo, reiniciamos todo No, 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 no Se la arregla, ahorita se la arregla Ahorita se la arregla, a mí se la arregló Sí, 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 sí A ver, a ver Dile, dile, drag, dile Ah, se le fue la... Ahí se le fue la Arregla 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 Está amarillo, la blátano Se le hubiera ido la luz, güey No, es que luego ya no vamos a poder salir de amarillo, ¿no? No, güey, nomás poner ahí y ya luego irnos a ir enverguiza por otro lado, por izquierda y así O por derecha Ya nos tirando mierda de arca, ya está, loco ¿Qué dice amarillo? ¿Cree que de chance lo tirara al que... Pues sí, güey, güey No, no creo, güey, está muy abierto, está muy, muy abierto ahí ¿Cuándo es vergado? Draco, Draco, pásame la ciencia, es que te pasé de la por tres ¿Inicio? ¿Inicio o qué? Creo que vayamos a amarillo ¿No era acercando amarillo? Sí, 161 ¡Cuándo es, p*** de tu madre, Draco! ¡Draco, déjame salir, cabrón! ¿Qué era, 161? ¿No? ¿Y la otra, 161? No, no, no Sí, güey, con razón se está pesando un chingo, güey No lo traía bien La traía más baja ¿Qué decía yo, bro? ¿Quién le dispara, malo modo? ¿Quién le dispara, malo modo? ¡Cuidado! Ese rojo fue el que yo descubrí, güey, ese rojo No, 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 hay otro, güey Otro, güey, acá era ¡Cuidado! O sea, otro, caca reclutado ¡Marcha la zona, güey! ¡Falió verga! Tenemos que subir full, güey ¿Para el derecho, no? Por el derecho llegamos al caminito de Akaira Eh, pasa que por ahí se fue el otro carro Sí, sí, tenemos que agarrar por el derecho, güey ¿Y por qué no entramos recto? ¿Directo? ¿Para que sí? ¿Para? Pues, la podemos intentar agarrar a... Ajá, naranja, güey, no, mames El otro, güey, eso es con la historia, güey Yo digo que, pues, sí, tratar de entrar ahí por... Por naranja, por amarillo Por naranja Voy a primero, güey, aguantame un poquito, güey El galleta está dando vueltas en el buggy ¡No, galleta, se está muriendo, güey! ¡Qué pedo! ¡No, mames, güey! ¡Qué fe, güey! ¡No, qué mamada, güey! Ya se murió, güey Estaba dando vueltas en el buggy ¿Pero qué hizo? Se puso... No, yo creo que se le fue a traer la luz Ya se curó, ya se curó Se veía bien cargado Güey, no mames Y si nos subimos por el de esa madre de la tranvía ¡Ah! ¡Nada! Está muy cabrón No, no, perdón ¿No funcionó? ¿No hay la ruina de la luz de allá arriba? Sí, sí, está... Sí, güey Y llegamos a punto, entra, loco, dice Es que allá arriba hay gente, güey Es que allá arriba hay gente, güey Por derecha, derecha, derecha Ábranse a derecha, ábranse a derecha, güey Derecha, derecha La zona está cerrando lento Dele tranqui, nada más no se clave en tanto Traten de espaldear, güey, si se puede Cuidado Marca la ubicación ¿Tú crees que hasta arriba hay gente? Sí, güey Cuidado Por aquí arriba está llenísimo de las galletas, güey A Roy le valió, güey, arga No, güey, eres un hijo de tu madre, cabrón Déjame, pechadrón, güey La quinine, la quinine Espérate, espérate, la quinine, pate por mí, pate por mí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por derecha, por derecha, por derecha, por derecha ¡Vamos, más derecha! ¡Mira, vamos, mata! Espérame, espérame, espérame ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es la negativa esa, ya? ¿Qué es la negativa esa, ya? ¿Qué es la negativa? ¿Buenas? Hay un carro más arriba, están arriba, ¿eh? Sí, 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 sí Eh, me revivir, revivir, gu 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 Mira, estoy cobarde, estoy cobarde Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Ok Ese eriza, pu k bordé Noo Vente, eh Hay uno por fuera de zona, güey Vente pa' acá, vente pa' acá Mamada, güey, sorry, Draco ¡Gracias! 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 ¡Qué parte de mierda! ¿Han estado gedeando? ¡No! Me gusta de eso Un Christie Según yo,me agaché Según yo,me agaché Me agaché Me clavo ¿no tienes un divertido opuesto Ese gato ópera ahí en frente? Te lo voy a tirar Vinces яли Guay Convielen Mi caja,guay Tuvén Maura Ya perdona Tenemos que subir en corto Ahí, güey. Y ahí, ajá. El caminito de tierra. Simón. Igual ya, posicionándose, ¿no? Esos bates que van a subir. Voy a agarrar esos humos del maluma. Simón. Yo igual. El maluco. Esos marronitas no te hacen, ¿verdad? Todavía. Saludos, Ragnar. Salud a este perro. De mamá. Esos de ahí están peleando. Nos pegamos para ver ese niño que... Están peleando, güey. Voy. Bájate, Draco. Bájate, Draco. Bájate, Draco. Buena. Ah, Draco. Tiene que matar a ese... Lo claspan. Bala tú, Pacheco. Tiene que matar a ese... Tu, tu, atrás. Te lo pierdas, ¿te lo pierdas? No, mami. Ya me arriba de aquí. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Y no te lo has parado? Sí, pero no... No, pero pues me hubiera visto, güey. ¿Cómo no me voy a parar? Si, dispara, güey. Es una morra, es una morra, es una morra, es una morra, es una morra. Te amas, yo creo que le gustas. Ah, loco, qué cosa, qué mamá. Nada más me hizo 53 daños, güey, la zona me hizo 60. Ahí arruiné la caja, ya. Qué mamada, güey. Y luego el galletón entró recto, güey. Se pasó de barco el galletón, loco. No, mami, es que es falso ese pedo. Ay, brother, qué mamada, güey. ¿Cómo me clavó así, güey? Estaba lleno de gente. Sí, sí, estaba lleno de gente. Pero es que yo no sé por qué el galletón no agarró y se fue por allá. Es que dijo, no, sigo, güey. Y le valió, verga. No, que yo me voy por acá. Qué modo. Pues, chicos, toxiquito, ¿eh? Si es para el M4 con el Miral 4, me pega en la espalda el arma. Ah, la verga. Está bueno, la Miral 4. No dejaste que tirara... No dejaste que tirara los mismos. Qué pus. Pelio, verga. Pelio, verga, loco. Muy buena esa partida. Esa es RIP, loco. Qué mala suerte, güey. Es ese galletón, güey. No sé por qué no nos siguió, güey. Me meterme porque dicen groserías. Ay, me meterme porque luego dicen groserías. Este... Pero nada, quedan partitas del torneo. No, a ver qué rollo, a ver cómo nos va. Pues nada, a echarle ganas, perros. Tengo que hacer cinco mínimas. Cinco horas, así que ya veremos qué hacemos. En rango, metemos... Güey, qué verguiza me puso ese güey, güey. Mamá. Ojo, qué feo fueron. Y no mames, noventa y uno. ¿Sacaron kiloceras? Ah, sí. Eh, perfecto hizo que lo hicieron, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Expired! Target down! Cover me! Reloading! Cover me! No! No, 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 no. No, 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 no. Oh, ese es el brother. El rayor, el rayor, el caballón, el brader, saludos, perro. Qué mamada, güey, cómo me clavó el barato, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Wei! Nos están haciendo el amor Y el problema es que somos tres Son maquilocos, maquilocos, eh Pero... No, wei El problema es que no me quiero salir, wei Porque les quiero pelear, wei La verga, wei, que pedo Como él se me pegue, yo no le pego, wei Oh, nada, maquilocos Eh... No me quiero salir, wei Pero pues, yo creo que va a tocar Bueno, faltan tres minutos Yo creo que, o se acaba, o la acabamos No, brother, el Konaka no me hace ganar Tengo vida, no tengo vida Ay, cabrón, en tres mil No puede hacer nada, loco No puede hacer nada Aquí, locos Es que son cuatro, ¿sabes? Son cuatro y juegan Y juegan bien, entonces En pelado en un TDM así Tengo que suena bien cero Está difícil, eh Si cabrón, aquí, loco Me quedan tres minutos No mames ya Dejen sus pinches mierda No puedo hacer nada perritos Cuatro Y toca pelear contra cuatro Literal peleas contra los cuatro No puedo hacer mucho Creo que se acaba No mames ya está bien ¿Qué es lo que te digo? No mames ya está bien Pero hemos ido Tengo que pelear aquí Tengo que pelear aquí ¡Target caído! ¡Covirme! Está jodidísimo, güey. Hola, Jaime, ¿cómo andas? ¡Oh, verga ese güey! Imposible, loco. Igualmente me tengo que salir a la de esa, güey. A ver... Dame un segundo. Nada, está imposible,ísimo ese pedo, güey. Entre cuatro. Dejame no salirme. Madre, ahí está. Voy a entrar a esta madre. Tú, imposible, loco. ¿Por qué la raza se sale, güey? Hay gente buena y ven que van perdiendo. La gente se sale. ¿Para qué hacen esto, perro? Bueno, es que a lo mejor lo entiendo, ¿sabes? Es complicado para las personas. A lo mejor uno quiere jugar nada más de chill, ¿sabes? Y le sale gente maquiloca, güey, así. Puro maquilocón. Uno que tiene... No, no me va de la sala. Uno que tiene a lo mejor 30 minutos de así, pues sí lo entiendo a lo mejor. Y dice el bato, no, yo no quiero jugar contra esos güeyes. A la verga. A la verga. Tiene un poco de razón. Ahí está. Ahí está, güey. Venga, esta se gana. Yo creo que sí, ¿quién sabe? Es que en la pasada no la ganamos porque el pinche Emperor se... Eligele, güey, se... Se le fue la luz, güey, y obviamente se le bullo el juego. Cuando regresó no tenía audio y prácticamente jugamos de tres. Y pues, Emperor hizo lo que quiso y lo mataron, ¿sabes? Entonces, le tocó, tocó. Este... Si nos hubiera acompañado, probablemente hubiera hecho algo más. La neta, a mí me lo quiero bien falso, pero pues es porque... Creo que el vato es de ese. Ah, güey, porque... O bueno, no sé. A lo mejor tiene un internet muy malo, pero está muy pesada la sala, güey. Está muy, muy pesada la sala, brother. No, entonces así... Estaba como que complicadito, ¿sabes? No, pero pues, bueno, son cosas que pasan, güey. A ver cómo nos va en esta. Ahí está. Todo bien, todo correcto, listo, ahí está. Pues a darle lo... A darle que es mole de hoy a este pedo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Tengo hambre, fíjate, ya me dio hambre, güey. ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo le hago qué? Hola, Santi, ¿cómo estás, loco? ¡Flaco, qué rollo con el paya, brother! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Sí, güey. ¿Eh, güey, para qué no te dices? ¿Eh, güey, lo sigo? ¿Cuándo te vas a la... Te voy a ir para allá, güey? Tú hubieras seguido esto, güey, y la ganaban, güey. No, pues, estuve marcando tres veces que ahí estaba bien. Y escuché ya que decía, pues, güey. Ah, pues, no, güey. Porque yo vi que se pararon, pero luego los vi que van hacia la derecha. Sí, no, pero... Es que, de hecho, se marco, güey. Se marco ahí la zona, la derecha. Pero vi que se pararon atrás, güey. Ah. Ya, ya, ni pedo, loco. ¡Everry! ¿Qué te decir, güey? El sábado y domingo tengo que saber. No, mames, ¿y eso? No, mames, güey. I need a weapon. No, mames. ¿De qué? ¿O qué, güey? I need a weapon. ¿Y eso, güey? ¿Reprobaste? No, mames. Qué pedo, güey. No, son los últimos dos. I need a weapon. No, no son los últimos. No, mames, güey. Tres meses. Tres meses. No, mames. Pilas, a lo mejor que hay gente, a lo mejor, ¿no? Quién sabe, ya veremos. A ver... ¿Qué te voy a caer a besos? ¿Qué te voy a caer a besos? No, mames, de la primera hora. Ey, ¿no me sirve el ojo? ¿Qué pedo? No sé, güey. Ey, ¿no me sirve el ojo? ¿Dejaste de ver o qué? Lo quito vamos a ver en el de juego. Ah, ¿y qué pedo? ¿Este le hece, güey? ¿Qué es lo del mundo? Mira, hay un carro aquí wey, otro de acá Y ya le quedo arriba de nuevo Un chalas que es para McLaren ¿Es para el naranja? ¿No cae nadie o si? ¿Te llevo por la camioneta o qué? No, estoy buggeado Hay un buggy también acá Me agarro la camioneta de acá Resulto, agarro la camioneta Creo que no cayó nadie Por lo que vi Resulto Yo no vi nadie igual Por lo que vi Entonces hay que sumar muchos puntos el viernes Para el sábado y al menos no jugar yo No, pues mejor este Si no vas a jugar, pues mejor te banqueamos wey Porque pues no va a servir de nada wey Si no vamos a jugar el sábado y el domingo wey Si no vas a jugar el sábado y el domingo wey Y el mero viernes va a estar ahí Sí, no Hay que fuera para checo, para no estar loco Hay que... Mira, güey, cállense Los exámenes son a la mañana, güey Hay que esperar primero a ver Cómo van a ser las rotaciones de los grupos, güey El sábado tengo uno a las 10 Voy por la carretera, va para Leones Y va para contigo, Manu, güey Espérame, no, no, se fue por atrás No fue el atlado Si vienen una mini con por 8 me dicen Paro, brother No pido nada No, por 6, loco, lo que sea Les doy una por 3 No tengo pedo, brother Yo tengo una por 4, si quieres que lo puse por la pantera Eh, Pacheco, el carro, el McLaren, ahí te lo dejé, güey, para ti, güey Pero ahí en el ladrillos Edificio de ladrillos ¿En la tienda venden una mira por 8 o no? ¿Verdad, si? Ah, cuidado, güey, para que no se muevan Atrás, no sé si de dónde cayó ni nada ¿Venden por 6 en la tiendita? Sí, sí, venden por 8 A huevo Nada falta la mini, brother Y ya, anda el pie Esa sala se va bien, güey Esa sala de la caña Se va muy bien, brother ¿De qué lado lo dejaste, brother? Eh, ¿por el edificio o no? Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Uy, pero no hay quien le acerca hasta por allá, ¿verdad? Ah, ya lo vi Está algo más largo ¿Cómo te puede ir? No va ¡El robot está muy lejos, brother! ¡Has un arma! 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 ¿Por qué no me cabe nada, loco? ¿Qué pedo? ¿Dónde se quieren meter? ¿Nasmul? No, no. Es sur. Eeeh... ¿No está en carro? Sí. Aquí hay una combi No creo, no veo nada alucinado Chaferón full carretera Todavía no llegas al ciclón, pero... ¿Cuál es el auto? ¿Quién es el del carro? Soy yo, soy yo No, el carro, el carro ¡Ah no! ¡Hay gente mamón! ¡Se va a bajar uno a ti! ¡Cayetón! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Se cayó! ¿Se fue? ¿El de galleta se fue? ¡Cuidado! ¡Siempre! ¿En el azul hay gente o no? ¿Nos metemos aquí? Sí, sí ¿Ya nos quedamos? ¿Me emponcharon? ¡Mame! La camiseta ya no me deja manejarla bien Me tengo que ir con el del... Rápido 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 ¿La marcaste o no? Le marqué... Ya traigo, ya traigo Tranquila, dije la p... ¡Tengo las herramientas! 3 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 12 11 12 12 13 14 15 Sí, loco, ese JNH siempre me da mi madre, loco, y cierro las para acordarte las buenas, insanamente. I got supplies. ¿No trae? ¿Vas a llevar? No, 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 yo sí traigo. Traigo M4, pero no traigo mini Bradel. La neta, Argentina no trae ni con qué, para ganarle a Brasil. Sí. Oye, si le gana a Holanda, no trae ni con qué, para ganarle a Brasil. Vale. Ya digo que esa partida va a estar buena, loco. Ni a Francia, güey. Mira, yo te voy a decir algo, mira, así va a quedar este pedo, mira, vean. Va a quedar Brasil, Francia, finalista. Y para el tercer lugar va a quedar Portugal y Argentina, loco, vas a ver. Portugal. Sí, para el tercer lugar. Portugal va a ser campeón, güey. No, hombre. Llamero, loco. Eso ya está decidido, hombre. Entre Francia y Brasil va a tener un campeonato. No, no, bro. Todavía caen los santos reyes. Pero ya tiran las de recientes, güey. De recientes, güey. Bueno, pero... Ya se está modificando, mamón. No, no, pues sí, obviamente el comandante, loco, es el bicho. Pero, pues, estamos hablando de once güeyes cabrones contra uno. No, eso no más, eso no más. Muy bien. No, hombre. Y Giro. No, 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 brother. Al Gries, man. Al Gries, man. No, 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 no. Al Gries, man. Al Pablo Dybala. Ah, no, ese es de Argentina. El Pablo Dybala. Y está en banca, mamón, qué pedo. Al mosquitos Dembélé, joder. Uhhhh, Dembélé, brother. ¿Cómo se llama el pato ese? ¿Poco o nada, mano? Pero ese no fue, pero ese no fue No fue No fue? No fue Pogba ni Karim Benzema Hombre Hasta ventaja vieron, brother ¿Pero? ¿Pero? ¿Dónde? ¿Dónde? No, veo mucho en la cama esperando Oh, mi bugue no ¿Quién sabe? No, no, no ¿Rápido no? Sí, el rápido creo que sí ¿Cómo verlo, güey? ¿Dónde la salte? Ni lo veo, cabrón Ni lo ve, dice, y está No, 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 güey no, no, no. Si ... Algo bien No lo veo un rato, ¿no? Ya lo he dejado tocado, le pedí crítica Le pedí 2 crítica nomás, Dios Es el de... Hola, ¿qué p***? Que rayas, rayas Disculpe, ya no me llegan tus notificaciones No, güey Es que Facebook no sé qué p***, cabrón Que anda muy tóxico Pero no es conmigo, o sea, no solo es conmigo Es con muchos streamers Casi la gran mayoría no... ¿Tú estás jugando o qué? Ah, pues díganle al... Díganle al Seuss, porque dijo que nada más las firmadas Son 1 a las 4 y... ¿Qué le digo? ¿Qué te lo sentes de nuevo, güey? No lo veo, ¿dónde está piqueando ahora? Un plazo, güey Bueno, güey, no... Bajo... Ah, yo veo nada más a 2, loco ¿Tenemos 1? ¿Los llegamos? ¿Tenemos 2 casos de acá, güey? ¿Tenemos 2 casos de acá, güey? ¿Tenemos 2 casos de acá, güey? No te dejó un área a nadie, güey ¿Tenemos 2? Si, eran 2, nomás ahí, están saliendo, están yendo, están yendo ¿Se quedó a 1? ¿Podemos agarrar ahí, no? Si no, se quedó a 1... Son 2 carros, veo 2 carros Lleguen, y yo llego después Ahí se va el otro Se fueron los 2 Llegaron a la combi ¿Tú, pues? Ya, eh, va a tocar el combi todo, todo y no se va. ¿Quedo uno? ¿Dónde está por detrás? ¿Ya pegué? ¿Dónde está? ¡Eso te laaargue! ¿Abajo, eh? ¡Eso te lao! Pafaa... Hola, la peguona p*** s**ta, güey. Están esos bajos, son los bajos. Pueden para abajo, güey. Son otros. Ah, a estos caerAN abajo porque todos acaban de perder la altura. Si. Los de la columna son otros. También están esos bajos. Estas camionetas todas las que se regalanan. Para mí no me va a decir... Me dio una pitiquilla, güey. Cállate un rato, guapo Le pegué una vergüiza, brote, le pegué una vergüiza Y también, después de casi me ennoqueó el que estaba allá, dándole cover, wey Luego salpachecoña, brote, nosotros andamos en torneo, no quiero... Hablo distraído tanto, me parece que casi no hablo tanto, brote ¿Es el tío que piqueando por acá? ¿La montaña? ¿Cómo está? Abajo, abajo hay unas casas Ah, ya, ya Los tímos se encerraron ahí, wey Uy, 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 hay uno corriendo, mira, hay uno corriendo Chote, ahorita lo siento, loco Vamos a llegar arriba y nos matamos, po ¿Qué crees? ¿Pero sí? Dos, dos Es que también si hay gente arriba campeando nos van a vergar, galletón Pues el pedo que nadie le dispara, wey, de arriba, mira Están abajo regalados Es que aquí este pedo está muy maquilloso, ¿sabes? Aquí le van a arterse, ya, eh Que no le ganes, wey, el pick Ya ven, wey No, pues, él puede ser uno, lo que es el mismo equipo Te puedes, pero estoy on ¿Puede ser uno? ¿Vamos a ir dos? ¡Uy, tremendo! Uy, le voy a matar que Rusya Ya no le pique, brote Le voy a matar daño Ya, jugamos arriba, wey Vamos, vamos, vamos Este es bueno, wey Casi tomo otra, casi tomo el otro ¿Estamos? Se debe caer uno arriba nada más, ven antes Un tiro, un tiro, bueno, bueno, bueno Es que tenemos que ir rápido... Hay galleta, un gallet no Ah, viene otra, viene otra Aguántala, no revivas Bueno, no sé Chicos, vengan, vengan, vengan Está aquí adelante Cuidado Gracias Me va a curar el galleta, eh Aguántala, aguántala, deja caer en estos Cuidado ¿Otro? ¿Falta uno? Muerto, 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 muerto Bueno, bueno, bueno Tengo que coger rápido, eh Tener los autos preparados para el rucheo, wey Wey, que yo tener el auto preparado Pero que dentro del rucheo, no me lo esperan No tengo carro, mamor Ah, pues ahí tiene el carro ya, wey Ah, pues ahí tiene el carro ya, wey Buena, buena, buena O sea, voy a ir por donde nos fuimos, eh Por esa montaña, por acá A ver qué rollo Eh, me escucho disparos abajo Creo que en las casas, wey Creo que en las casas es una negra En las casas, la empresa Hay gente muy a la derecha, wey Hay gente en el pozo, wey ¿Está libre aquí? Sí, sí, sí Uy, se fue una camioneta para allá, wey Ah, se cerró el carro ¿Se cerró? Ehh, no sé, no sé Ustedes arriba, hay gente Yo vi que se fue una camioneta No hay marchaditas, venas Ahí estás tú, güey, de Warpours ¿Ven? Sí, es lo que les estoy haciendo ¿Tiene una camioneta, güey? Se quedaron, Pachacón ¿Dónde? Están aquí Están aquí, no acá, güey Los tienes ahí arriba, Pachacón Están vergando, eh Llega de la calle Están vergando, están de muy, güey ¿Qué pasa, Pachacón? ¿Dónde está? Los dejé bien tocado, güey Yo arriba, yo arriba, yo arriba Los dejé bien tocado, mamá Los dejé bien tocado, mamá Y el güey no me han andado, güey Mejor hay que avanzar, pero no hay como Nada, nada, nada Questa, nada, no hay como Gracias Cuidado Buena, buena, buena Si, podemos avanzar por la izquierda, o no De izquierda Sí, ahí ahí adelante Pero de una que no van a ganar Llega de izquierda Que mierda ¿Cambio? ¿Están ver? Mi cara se quedó, fúchame, fúchame No, padre No, no Ya, a lo mejor Yo llego, eh Yo llego, wey Acá si tengo gente, wey, hay una camioneta casi explotada, wey Pero tenemos que limpiar de este lado Sí, pero ya, vengan, ya Debo haber uno en la nega, wey, de adelante, wey ¿Un disparo? Sí, hay que avanzar, hay que avanzar, avanzar Ven al buggy, ¿me aguanto mal? Voy a matar ¿Bueno? Un buggy, otro más abajo Un buggy, otro más abajo, ahí Se me saltó el buggy, de aquí Se me saltó el buggy, de aquí, wey Se me saltó el buggy No mames, ¿noquea uno? Muerto, muerto, ya, ya Ya quedó, ya quedó Vamos a limpiar como quiera, vénganse Sí, 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 estoy Ya cayeron todos, wey Esperadse, verga, ya no estoy levantando cosas No, es uno No, es uno Me asusté Con el pinche de granada loca Aquí, aquí, donde me arquean, no? Voy, voy, voy Sí, déjame, regreso por mi buggy Un minuto A ver... Aquí está peladón Sí, hay que limpiar full izquierda Me voy a ir moviendo, eh, para agarrar esa zona, wey Hay un buggy aquí, cuidado, wey Creo que fueron estos Ah, está ponchado, está ponchado Está ponchado, está ponchado Está ponchado, está ponchado Entonces, agarra ahora del... Pues, vente conmigo, wey O... agarra una camioneta que estaba por ahí No, mire, aquí hay un bata, loco ¿Cómo se ve ahí, padrino? Está yendo por abajo Por abajo, ok Oh, ya los miré, hay que clavarlos Hay que clavarlos Vamos a ver Un segundo, eh, wey A verga, loco Voy a regarrar uno la nega que tenemos aquí adelante, wey Agarren esa nega, wey De una, de una, de una Que aquí no vamos a ver nada y nos van a clavar Está ruchando, eh Allá adelante también, wey Ah, no, ese panderno se lo que hace, wey Voy a llegar más adelante, eh ¡¿El árbol?! ¿El árbol?! ¡No, no, 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 no! ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¡Ya, la tomó, 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 tomó! ¡Vente, ayudas! Tienen uno adelante, wey De la nega, tú, machucón Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté de la nega ¿Los de izquierda? Bueno, bueno, pueden Quedan cuatro, eh Ah son los ok, los que quedan vivos, wey Agarren detos Y empiezan a tratar de clavarlas No me ¿Me añades el sexto player? Sí, güey Lo escuchaste hasta adentro, güey ¿Pero qué es eso? Tiren fuego, loco, tiren fuego Tiren fuego, socorro Uff Tengo que remolo, pero Buena Buena arda, buena arda Voy a avanzarle, ¿eh? Avance ya con arma, güey Vamos Sí, 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 porque son 7 segundos, güey Reviven y... Por fuera A derecha Que susto Yo soy ahí, uno acá, bien Deja al derecha No, 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 no No, 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 no Ven a este, ven a este No, no pasa nada Sí, sí, loco De la tercera, vamos bien a la galleta, güey No, 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 no No le duele, verga No le duele, verga ¿A mí? Digo, no, al otro El Draco, no sé Me distraje como el galletón, ¿sabes? O sea, Tunnel Vision, pues, básicamente Pero bueno, estuvo bien 7 killsotos 14 Ah, estuvo bien Y top 2, güey Te regalaste Pues sí, sí, la te digo, güey Que tuve en Tunnel Vision ahí por Porque decían que un vato que estaba en el En el arbolito, güey Pero bueno, GG Si hubiera sobrevivido, se hubiera ganado Porque, pues, no mames Por mera No tengo ni No tengo ni Por mera de esa madre, se hubiera Se hubiera ganado, güey Ah, ni pedo, loco Sí, ya estuvo buena la partida, güey Nada más que, pues, sí Errores Errores que pasan cuando suceden En 6 minutos pasan la siguiente partida Digo, empiezan la siguiente partida De momento, pues, vamos a estar aquí Platicando con la raza, chicos 12 likesitos quedan Para llegar a los 500 Así que nada, déjense likesitos ¿Cómo andas, mi Ragnar? Saludos, perro Tafa, güey Se jugó bien, se jugó bien Tigo, ahí me distraje, güey Está bien el galleta se distrajo, pues Se lo Se lo Que se la terceraron bien Fuck Mala suerte, güey ¿Dónde, Pedrino? Suelta, se lo Hace rato en la arena Ah, qué pedo, Edra Saludos, brother Quedan 5 minutos, loco Para 100 salas, güey Son las 3 Ya vamos 3 horas Son 3 horitas Faltan 2 Falta una partida De este torneo Y de ahí se acaba Yo creo que vamos a jugar Un Warzone de PC O, no sé, ahorita vemos Tengo hambre también Quisiera hacerme unas quesadillas, loco ¿Sabes? Unas quesadillas A ver qué raballa, loco Este Bueno Ahorita vengo rápido Voy al baño, no me tardo Les pongo comercial El comercial, loco Se viene comercial, loco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Este, ¿qué les iba a decir güeyes? Este, a ver, dame un segundito A un chico que se llama Brian Me puso que había comprado En la página y que se robó De su dinero, vamos a ver si es cierto Dice que le cobró Pero que no No, 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 no A ver, vamos a ver, WooCommerce Fernando Gregorio Fallido No sé muy bien exactamente por qué Les dé el fallido, eh Fue rechazado El banco emisor de la tarjeta rechazó el pago Pídele a tu cliente que use otra tarjeta O que se comunique con su banco La verga Había comprado 5 dedales de B2, eh Con cajita y todo Ay, perrucho Gerardo, ¿cómo se llama? Fernando Gregorio No sé exactamente Con qué habrá hecho eso Igualmente La canción del comercial Media chafa Canción del comercial Nah, está bien verga, güey No sé A mí me gustó porque se mira como viene Picarda, brother Este, pues nada Vamos a esperar Falta una última partida Para terminar el día Faltan 3 minutos Así que me voy a ir metiendo Uy, me voy a ir metiendo la salida A darle con Tocho Morocho Y a la última Y a Memer Ay, güey, la jugamos muy bien, güey Me gustó Esa partida me gustó Se jugó bastante, bastante bien Y siento que ando medio lagueado, eh O sea, como que de repente Las balitas pesan Porque con la AKM Sí estuve pegando Pero me doy cuenta Y a la vez No estaba pegando Ya falta la última salida Faltan 3 minutos Para iniciar la sala Así que nada, chicos Si quieren ir por algo de comer O algo para beber Aquí andamos a top de bar Esta partida se tiene que ganar Este, el pollito Ya está sonando, güey Ya está sonando el Kikiriki El Kikiriki A ver Si se la canta Ah, siguen el Pug después, perro Oh, no sé, Mati Lo que pasa es que el rank Estoy aburrido, güey O sea Está bien, pero yo A lo mejor un solo Me puedo aventar un solo Si quieres, Mati Pero Este sí Está aburrido Está aburrido No sé No sé cómo explicarlo, güey No me llama tanto la atención Ahorita el rank ¿Sabes? Como que Si se pone chido Si se pone chido Pero así el avión pasa Solo Por la zona Y muchos factores Ocupas para que sea una partida Interesante, ¿me entiendes? Entonces No lo sé Capaz que sí Capaz que sí Le damos otra partida Ya vemos Ya vemos Pero son muchos factores, güey Es que no, güey La neta Si la regaron bien duro La regaron bien duro Padre La regaron bien duro Ahora con el modo este Que no No, este No mejoraron No necesito jugar de este lado Porque ya No me resbala La pantalla Acabé la capa Geofólica Entonces No me muevo tan insano Porque literal No resbala No resbala Para nada, güey A lo mejor Hice Que ya me manden Los grupos De PMLC Necesito los grupos Para saber Cómo es Nuevo Se cae Capaz Ya una vez Que Digo Para saber Contra quiénes Vamos Y cómo vamos Y una vez Estar haciendo Las técnicas Ancestrales Del dios del tren ¿No? ¿De verdad? A ver Qué rollo Con el pollo MLC Importante Y al jugador Para aquellos que tienen duda Los equipos que clasifican A fase de grupo Son los dos Son el top 12 De la tabla global No pasarán No pasarán 6 por grupo 12 mejores De la tabla global Entiendo, entiendo Lo que sí Para ver los grupos Entiendo Estar cabrón, eh La verdad De 32 Pasan solo 12 Un parque liadito Y son 15 partidas 15 partidas 15 partidas La PMLS La grupo ¿Cuántos juegos hará? Son Dos grupos Entonces 7 y 7 14 14, ¿no? Ah, era Son 15 ¿Cómo será ese pedo? A ver La fase de grupo No se va a transmitir De la PMLS ¿Cómo así No se tal? O sea, siento que Lo que están Están haciendo Por ejemplo La Liga Sin mi amateur Ya no la están tomando Tan en cuenta, güey Bájale a la música, güey Siento que La Liga Sin mi amateur Que quiere llegar a pro No la están tomando Tan en cuenta A los de Poo, güey Porque no se va a transmitir La fase de grupos O sea, se va a jugar Así sin string, güey No mames No mames Ay, güey No se va a transmitir No se va a transmitir, güey Saluditos Gerardo ¿Cómo estás, brother? Mamada, brother El pedido fallado Sí, el de Fernando Gregorio, güey Mañana Creo que tengo que hacer Dos envíos O tres Dos Dos Porque hay uno Que me está diciendo Que está procesando Y me dio Veinticuatro horas Ok Hay varios Hay varios pedidos Ahí que ando viendo Guerra Ahí va en el paya Fue nervioso Que haya pedidos Que no Mierda ¿Qué pasa, mijo? ¿Te falto yo, perro? No te preocupes Mañana, güey Ya está la última partida, güey Ya la reata Vámonos a la reata ¿Todo bien, jefe? Aquí viendo Como Como Te robo para hacer Ah, ya te dije Que eras bien ¿Me escuchan? No Güey, fíjate que No van a transmitir La fase de grupos ¿Se les pongo O a cueva? Llegamos a cueva Pues hay que Vamos bien Hicimos buen puntaje Ahorita En la pasada también El pachacón Se refocó con cinco Llegamos como siete Y Casi Ah, como treinta Yo creo que estamos Ya clasificados ¿Se me escucha bien O se me escucha mal? Se me escucha bien Ah, va, va Me cambié el celular Ahora a la parte Hacia derecha, güey Se mueven ya con la pasada Ya Yo creo que sí, ¿no? Tiene gente, ¿eh? Te digo que no van a transmitir La fase de grupos, güey Ah, como si ve ahí La guía del jugador Que decía que son los primos ¿Cómo? Sí, mire la guía ¿Pasán de reata, güey? Por no querer pagarle Un caster, mamón Un chingo La negra La izquierda, güey Entonces, este Quince 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 copias Por el equipo, ¿no? O sea, cada quince Yo creo que sí, güey Yo creo que sí Y si es temprano, güey Vale, güey Se va a dividir como A, B A las cuatro, creo A las cuatro, creo Oye, ¿sí lo están moviendo? Dos puntos por partida Con eso No mal, me cayó Un vato aquí, güey ¿Cuándo es aquí? Ah, pues ahí están Ustedes dos, güey Ah, no ¿Qué es lo mismo, soy yo? No, mames No, mames Le puse dos Ay, pensé que tenía un MP, güey Y tenía la esa madre Güey, tenía M16, mamón No, mames Nomás está el suyo todo ahí solo Sorry, güey Ah, mames Ay, ya, ya, güey Muerto, bro No, mames Y se pasó de mal eso, güey Ay, ya llegó Me cae No sé Güey, ¿por qué no me avisaron Que me había chutado? Uy, pensé que tenía La bici en la mano Y tenía la pica No Hice una ráfaga Güey, ¿por qué no me avisaron Que me quedas atrás, güey? O sea Sí, güey, yo no lo voy a venir No lo voy a matar Ah, pues nada Lo que agradezco mamá de agua y que esté cayendo y me chupo mamá de este win yo estaba quedando hasta adelante buenas chicas suficiente por hoy este tipo de cosas son cuando ya dices ya no quiero jugar esto es toda verga este juego suficiente por hoy voy a ver si puedo jugar un warzoncito extraño jugar warzoncito se viene un warzoncito pero nada suficiente pues suficiente pues me harté de jugar esta mierda es una mamada es una mamada tremenda el que te chupe la zona así demanda sea planeta no tengo ganas de jugar pues ese tipo de situaciones son cuando termino odiando el juego ahora vengo voy a voy a conectar la compu sabes aguanta en el poquito lo que vamos a jugar el guardón citó 2 porque no puedo jugar el guardón hay no no se puede jugar así que el guardón citó loco a chingar su madre el puc loco gracias a todos pe BuzzFeed y y Gracias. 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 Oh, derpy. Ah, fuck. Spurn in me. Gracias. 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 ¡Ah...! Gracias. A ver. En algún momento me voy a poner la computadora de string. Gracias. en algún momento me va a poner la computadora de PC y vamos a ver que rollo es que se me dañó el el adaptador sabes y se me dañó el adaptador y creo que no voy a poder, estoy esperando que me llegue pero pinche Amazon hasta mañana hacen envíos loco estoy con esta mamada y no creo que va a tocar y nos va a dormir por hoy loco, oh porrito ¿cuándo has pedido a Norteamérica? si gaming, si güey no está entrando güey, el de compu te pido pues no sé güey, no me está agarrando el pinche adaptador ¿sabes? creo que toca mimir hoy temprano, hasta que llegue mañana el adaptador estamos teniendo problemas técnicos técnicos, loquitos madre, no sé por qué no agarra agarra güey, no me está funcionando el adaptador y no sé por qué a ver aguanten ahí está, no sé qué ya está funcionando ya volverá, ya volverá y ya volverá en algún momento va a volver mamó el esta madre por estar cambiando y descambiando de un segundo en lo que se arregla la computadora ay dios mío a ver, ni siquiera me deja hacer nada a ver, espérate dame chance, ¿no? dame chance, padrino a ver aquí está la computadora uy, vas a poner esto a este lado esta para acá y ahora 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 a ver uy, uy contexto ¿qué pasó, pa? y la siguiente sala solo es es MD3, güey la última sala que me morí, güey viene estúpidamente porque, pues, el juego me troleó o sea, me chupó y mañana hola y la siguiente sala ya se acabó, güey solo eran tres salitas por o sea, por torneo siempre hacen tres o cuatro y hoy hicieron tres ya está chicos vamos a rankear un poquito a ver ya está puesto ya está esto aquí mero pues ya está vamos a jugar un poquito a esta madre acá tengo el control vamos a jugar al warzoncito 2 el que quiera jugar es bienvenido y el que no pues no a ver, a ver, a ver vamos al controlito que quiero aprender a jugar en control parece ser que el warzon mobile podría llegar a ser que era el meta igualmente lo juego simplemente para estar ahí me gusta jugar en control no sé me gusta aprender las cositas déjame conectar esta madre con un trocito ah, me morí bien pendejamente todo por culpa el perro juego bueno, no digo nada eran salas de de NA hechas por uno de SA, güey no, hombre, güey horrible ese pedo mejor que las hagan en SA ya está invítame a ver, déjame invitarte eh, coco culo ancho el roba don Rivas el Luis y Xuxo John Connor vamos a invitar al John Connor ah, no, no, no está conectado no está conectado ¿dónde estás, güey? únete a mi DC, güey únete a mi a mi grupo, brother a ver, qué rollo me clavé, me clavé no quiero jugar ni me muestran el puh, güey porque la verdad sí estoy clavado pinche juego feo la verga tres años, güey y pasa lo mismo de siempre que te chupa y te manda a cualquier perro al lado a la verga mamada, güey mira, güey ay, lo he hecho te dice que abrió el skin hijo de la reta eh, ¿por qué yo aparezco así, güey? bueno, no pasa ¿dónde estás, güey? tú, chiquillo, güey no, Rivas ahí está ahí está el pedo es que no no tengo conectado ese pedo la voy a iniciar damos un dúo de mientras el que quiera jugar juega, eh el que quiera entrar a jugar es completamente bienvenido vamos a ver en un dúo de dos y vamos a poner el sonido sí, 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 sí micrófono abierto ya está ¿sí me escucha? sí, mi amor arre, arre, loquito ¿cómo jale? ahí está, loco fuga, fuga a ver a ver qué pedo, loco ¿y eso? ¿qué onda ese control, hijo? eh, ya tiene matos desde que empezó el modo Warfare le he estado dando ahí de poquito de chill igual no ha jugado mucho, la verdad solo poquitito, güey no veo tanta chance yo tampoco me quedé sin internet como dos meses desde que salió el juego, güey a la verga ¿cómo que te quedas sin internet, güey? no lo pagamos, güey el vecino cambió la contraseña, güey haz de cuenta que un vecino corta las plantas, güey y tumbó ocho líneas ¡ay, no mames! ¿qué pedo? de ocho casas ajá y pues no encontraban el problema, güey venía un técnico cada seis días o sea, nomás le decían no, que venís el mojón y la chingada y pues así se hacían pues pues tontos ajá y hasta que llegó el pues ya ya eran como como 20 reportes digamos 20 reportes y no ni uno le tenía nada no mames y ya llegó el 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 uno desde los chingones del del infinito ajá y tardó como cuatro horas poniéndome esa madre cuatro horas a la verga está loco ¿ven? qué bendición qué bendición oye, pero nomás dos meses, güey qué pedo no, ya ya estaba ya los estaba amenazando diciendo y no cancel yo era cancelado de la verga bueno, que pues aquí no llega el izi ni nada vi uno en reche viene que unos dicen que es mejor cancelar y volver a conectar ¿sabes? pero pues nomás más caro, pues pero si te urge urge eso es la solución no, 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 no yo le he ido a vacaciones y no estaba haciendo programas ni nada en la U y como yo ya 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 se fue hace un minuto en la que salía este ajá fue para respetarlo el 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 Joder, lejardo ya No hombre ahorita verás como me morí Me clavé wey Y yo iba a seguir dándole una hora de pú wey Pero nada que chingue su madre el pú wey Es mamadas wey Yo le dejé hace dos años esa madre wey Fue puros corajos No, esa mamada, tres quinchos años y sigue pasando lo mismo wey Te chumpa, te chumpa wey Hemos un dúo de insanas Le vamos a caer, tú insana No, aquí wey No se la veo No se la veo No se la veo De hecho si quieres le vamos a acerá wey Ella está más cerca wey ¡Contrato! I believe I can fly In the sun, in the sky ¿Dónde? 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 Obvio pa? Cada vez con hermanito ¿Cuándo? No se la veo por la mitad No se la veo Ah casi no escucho nada por el aire de atrás Uy aquí se ponchide Casi casi wey Casi casi wey Aquí el que sale es el que gana la patina Casi casi brother, no te lo van a ganar Tengo que descargar Tengo que descargar Ay ps 1 Tengo que descargar zamparo Ya no se laveden Asi cuándo Soy un hombre La gente esенная ¿Qué he hospeda? Hay gente, ¿eh? Ten cuidado, güey. ¿Tú te haces el dinero que estaba aquí en esta máquina? Sí, hijo. El que estaba aquí en la registradora. ¿Sí? Ah, ok, ok. ¿Qué hay, güey? No, no, no. Pensé que aquí estaba abierto. Yo disparo por atrás. ¿Eso es tú? Está cayendo arriba, güey, acá. Ahí sale mismo. Está arriba, güey. Vamos a hablar del... 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 Yo tengo que poner un arma, voy a comprar Vamos, compre, compre Acá arriba hay gente ¿De la torre o de la montaña? De hasta acá arriba Agua sea Aquí está Bien tocado Yo no con eso puedo ir No por abajo Hombre, yo se fui bien dejo este Voy a comprar antes de que venga Mamá, mamá, no me acaso No, güey Lo rompiste, lo rompiste, lo rompí, güey Buenísimo Bueno, ¿qué hace? Sí, güey Ah, va a haber otra Ten cuidado, viene el otro, viene el otro Remata, enverguiza ¿Dónde lo tienes? Va para paliza, donde estoy, güey No sé qué paliza, era lo que no se lo decía, amigo Es cóxica ¿Dónde lo mataste? ¿Acá atrás, güey? Pero el labio estaba... Espere No está arriba, no está bien No está bien No está bien, amigo Hay una de arriba, güey No, güey No, escucha abajo, escucha abajo ¿Está cayendo un pendejo o no? Sí, cayó un pendejo Ah, por ahí Ah, por ahí No, 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 no No, 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 no Ahorita la casa, güey No, 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 no Son 12, ya Son 12 Ah, se van, mira No, son tantos Que descolgada le metí, güey Con el sniper, brother Ese sí va pa' Instagram, güey Ese sí va pa' Instagram, brother Ese tiro Ese tiro sí Fue algo bien, eh No, se me cayó mi tag No, la tag está Rata, rata 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 Ese sí va pa' Instagram, güey No Tengado, loco No puedo agarrar mi arma Joder, está Esto me ha estado jugando Sí, está bien jugando El sistema de luteo Está horrible No, brother Qué vergisota, eh Qué vergisota Pocas de estos he visto, güey En el día En el tiguis piquedo Son varias metas, güey Las sniperes Sí, ven La verdad es que las sniperes No están tan poderosas Porque Ah, de dos balas Sí, güey No quedan dos balas Pero ese güey tenía dos Dos placas, güey Por eso lo clavé Si tiene las tres Pura rata, güey No queda saliendo Lo que sí, mire Es que hay una puncho Una escopeta, güey Que hace garras, eh Si quiero más, güey Te voy a lavelear Igual puedes lavelear así, güey La pánica aquí No No es tan imposible Ganar tan como el otro Que tinta niveles Pues eso sí, güey Eso sí, güey El otro era así Paite bien de De uno Es que estaba más o menos, güey Pero como no hay tantas armas Está decente O los que... ¿Los what's going on Es que se va para arriba, güey? ¡Sí! Hola, Lisette ¿Cómo estás? Saludos, chiqui Hola, Andy ¿Por qué no se has canned a puff? Porque la... ¡Ah güey! Ya somos tres horas Hey, hay gente en mí, hay gente en mí. Ellos son mexicanos. Papi. Oh, hay un edificio justo aquí. Ok, ellos están en mí ahora mismo. ¿Cuál edificio? De caja fuerte. ¿Quién está en el fondo? ¿Está bien? ¿Sí? Podemos ser amigos. No, estoy bien. ¿No? No, estoy bien. ¿Quieres ir a la puerta? ¿Estás escuchando? No, vamos a llegar a ti. ¡Súñame a ti! ¿Habrá la puerta? ¡De acá! ¡Vamos allá! I see you bro Go back to the window Go back to the window Why'd you walk away? I see him Right here Push me bro Go back to the window ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Bájate para abajo! ¡Bájate para abajo! ¡No voy a ir! ¡Agua! 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 Se han enviado 25 estrellas ¡A mí, dead! ¡Bájate para abajo! ¡Bájate para abajo! ¡Bájate para abajo! ¡Sí, aguanta, aguanta! ¡Está me asegurando! ¡Oh! ¡Y sí, bro! ¡Ni hice nada! ¡Yo tenía mi trampa hecha, güey! Quería que se cambiara la mina de racismo, ¿sabes? ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde? ¿Sí? ¡Bájate para abajo! ¡Oh, sí, sí! ¡Hay uno, eh! ¡Hay uno acá! ¡No, mamá! ¡No me deja agarrar a mí la arma! ¡Está bien! ¡Se subió hasta arriba, eh! ¡Se subió hasta arriba! ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, 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 mete! ¡Ven! ¡Lantana por la lantana! ¡Está tocadísimo, eh! ¡Nooo! ¡Wey! ¡Ni poneta toda una bola! ¡Fueré a eso! ¡No, fue todo! ¡Cabe, güey! ¡Se puso para abajo! ¡Eh, ya traigo la cabeza! ¡Me había ido a mi trampa! ¡Uy, ya! Lo noqué, güey! ¡Está bien todo esto! ¡Sí, güey! ¡Se acaba de morir por mi trampa, güey allá abajo! El arma que tenia no pega nada, voy a vivir tirado la atlaca que esta rojiza Me importe de nada, osea, pígame, vamos por derecha Aguanta aqui atras, aguanta aqui atras Aguanta, aguanta, aguanta Nooo, pero por que no me aguanta Nooo, me hubieras aguantado arriba Ni pedo Nooo, brother No me hubieras aguantar la perro, estaba muy atras Ni modo Ni modo, logo Todo uno de partidos Es que te tienes que haber esperado conmigo, perro Te dije, atras, atras Y los enchurramos No, es que casi nunca vienen juntos Ah no mames Ya hay gente buena Ya hay gente buena Ya el juego tiene dos semanas Ya la raza de eso la sabe Ya te decía, atras Y los crackees Y ya no mas Pero juntitos De hecho el primero lo no quiero hacer porque a mi me estaba clavando creo Se te metió por la ventana No, no, yo digo ahorita en el clac No, no, yo digo ahorita en el clac Ah Ando viendo Ok, a ver si hay una 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 clase de Tachwey Aquí esta Aquí esta Dicen que hay un chingo de clase La neta pues No se ve tan complicado Las armas son como, los niveles son bajos No hay tanto pedo Madre esta bien Lo pedo es que esa madre tiene como El silencio Para nivelarlo wey Como si fuera una Tu le subes digamos recoil Tu le bajas recoil y así Ya huevo, esta bien Yo cambio a piña colada Uh No, no, no No se puede modificar Pero ahora si No mames que me metió Se me metió en el squad No, no, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero No Que como? como dice? como dice? vamos a ir al contrato como funcionan los pesos? los pesos funcionan de la siguiente manera tu juntas dinero y puedes comprar cosas en la tienda de los pesos no la he actualizado mucho porque tengo como 10 mil cosas si la neta que me vaya liberando poco a poco a la güera hay que utilizarlo voy a llevarme esta arma que esta aqui es la escarelle y es de las armas mas rotas del juego osea que chingon que hagan eso que chingon que hayan hecho eso fíjate chingon me escuchas? ahi te dejo un chaleco que chingon? ahi tala güera un poco de dinerquito para comprarme un arma es que tambien es lo que nos falta en la plazada un diagnóstico vamos a agarrarnos al respecto a todos los pätexas nosbrediron abiertas Que bueno ¿Qué pasa? ¿Tienes gente? No me doy Uy, mierda Llevo a 2 Llevo mucho, la verdad Llevo Una vieja peña colada La 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 Ok, ok Estos están saliendo, ahí sí Toma A ver A ver Vamos a ver que tiré a una Ah, un bait ¿Qué estáis parando? Es un bait, es un bait que tiré ¿Cómo? Una granada Es un bait Es un bait ¿Vale? 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 ¿Guess no? Ok, bueno Espera Espera ¡Buen a 없는! ¡Buen aary! ¡Haz! No, nada más No, nada más No, nada más No, nada más So, are we going to sit together or where the fuck are you guys going? I went to the truck So, are we going to go to the truck? So, are we going to go to the truck? So, are we going to go to the truck? So, are we going to go to the truck? So, are we going to go to the truck? So, are we going to go to the truck? ¿Vale? ¿Vale? Es quebrará un poco. ¿Vale? 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 Si sobrevive, se redesplegará. Es un terror. ¿Dónde? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Vale? 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 ¡Uuuh! Me metió una chinga, güey. ¡Claratelo, clatelo! ¿Vale? 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 Yo me venía apuntando desde la ventana. ¿Vale? 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 De la ventana me estaban apuntando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿A qué lo ponían a escuadre? Bueno, ni siquiera lo ponen a escuadre. ¿Vale? Una piña colada! ¿Me mataste? Maté. ¿Qué? yo voy a estar en un recrubio maldito si tengo el recrubio si tengo el recrubio tu pelotón te sacara de ti un momento ah perdí el mamá me pone nervioso tener el micro activo a ver si puedo no puedo asignar teclas no me deja asignar cualquier tecla que le hago para mutear y sabes me pone nervioso no poder hablar wey con el chat ni nada como le hará el mi rey y eso no 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 Tira Guardar de armas Oficiales vamos a llegar aquí Oficiales vamos a llegar aquí ¿Tú también puedes encontrar? Si ¿Cuál tienes tú? El Scoop, el serie Ah, perro estupide ¿Como lo compraste? ¿Como lo compraste? Se lo compré un compadre Se lo compré un compadre La nota si conviene El Scoop Quiero que te den dinero ¿Tu crees que te den dinero ese güey? que rollo mi gente pues nada chicos vamos a esperar a que me revienen a ver que veo el insano mi compa el insano y pues no mames por eso dije wey me hubieras hecho las miliones y ya yo hay un sniper de lejos wey que p*** para mi mato el sniper no mames serio verga chato no sirve que hago la extranjita wey me metí una vergüenza wey no se que p*** mamon arma no estoy bien armada wey es esta madre no me ve la hermeta es disponible las mejores armas ahora les digo espérame estoy armando un arma wey es que te pasa la mía wey no 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 para 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 le dice punto 1 tundra es este está bien esta madre under barral under barral reaper 56 no creo que no tengo el reaper a midwin me voy a echar todo el cagadero que hay de esta madre no hombre voy a ir a más reaper 56 pectack reaper 56 lo ven pero esa madre va a ser este a no le va a poner cualquier cosa pero que no mames high speed va 70 60 si no supone que no tiene musle no se que chingados es musle musle a ver es a ver a ver hagan a 140 me da movilidad a 140 high velocity perforante alta velocidad no la tengo wey madre de mientras esta madre exactamente no se que es lo que me falta wey ambinter y 20 wey es que no le se wey que se pasan de verga loco me lo pongan en ingles ay si ya la verga ay si ya ya no 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 me salio ahora si lo que vamos vamos yo me tenía que estar ahí muteando ese pedo wey no se como hacer para el push o tal wey que es eso es que se cuenta que yo no no quiero tener el micro abierto o sea eso ahora me quedo callado no o sea para ahorita para estar platicando contigo pues en squad no wey ya viste que sacame los hinchos norteamericanos enojones wey no 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 casi casi sube el pase de batalla me falta falta falteando el 70 wey falta poco falta poco wey es un poco ya casi se completa el pasecín el pasecín que las son wey son las 11 falta una hora de directo ah está bien termino a las 12 a la una digo un gato aquí solo es 9 ¿qué hora? ¿las 9? no mames aquí solo es 9 9.50 la verga wey que pedo bien ya solo es el horario eso es que se no lo que que sea que sea nomás me caí arre loco ahora estoy decidido a ganar wey me enseñaron que aquí wey en esta parte hay lugares para lutear aquí hay como cositos enterrados aquí hay cositos enterrados aquí te puedes lutear son cuatro los que hay aquí cerca alrededor aquí hay 100 cajas blancas y esas cajas blancas que van como 20.000 bolas o guardias conchitadas que te fuera de encima aquí mira vamos a intentarlo wey así queremos skin de tryhard wey como para no tryhardearla solo los tryhards traemos la skin 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 y esto sigue con opinión me escondí el mi rey salgo bien que pedo grado bryan ya duérmase yo igual ya un orito y me va a mierda que es eso que es eso que es eso que es pescita que es eso que es pescita joder joder la red te voy esta haciendo ruido ese cabrón ya estaré joder amarejo de tu joder 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 dejarte wey se nos llama? joder joder Pendejo con un río Así wey De río Me hacen la maña wey Si a huevo para que no se escuche Yo también la explico No mames Yo le pongo la canción de vamos a bailar No mames De la reta wey Y nomas escucho que dicen ¡México! La huella aquí también Está a 50 metros El brother ese Un regalo A ver a ver Yo traía 3 A la verga Ahí se ve el pantón Me han cagado como 3-3 wey Así está Aquí está wey Aquí mira Tenemos una adentro Tenemos una adentro Contigo Yo te lo No contigo contigo Está ahí en la escalera Voy a estar por acá wey No sé ya no lo quiero buscar wey ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba o...? Está arriba está arriba Voy contigo para estar luego ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? Sí, 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 sí No importa Ese es el compito Es el único compito wey Es el único compito wey Echolito Vamos a hacer la parte wey Mente en el techo del otro enfrente ¿Dónde es? Vamos a hacer la misión wey ¿Dónde es? ¿Dónde estábili fumando? El tipo de pesca Vamos a conseguir en estudio wey Vamos por esto Sí wey Esos unos Vaya el... Un buen drone wey K4 Lo tiro ¿eh? Lo La gente encontró múltiples fortalezas ¿Ya viste donde están viejo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, 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 sí ¿Por qué me quiere decir? Estamos rollo de ahí, ¿dónde lo van a ganar? Está mal, brother Estamos llenitos de gente ¿Listo? ¿Pero podemos llegar aquí? Esa está... Está libre, güey ¿Está libre? No ¿Dónde están? Está en el estadio Allá a nuestra derecha, güey Creo que vio arriba de la torre ¿Arriba la torre? Aguantame ahí, aguantame ahí No, estoy para arriba de la torre ¿Se te ha bajado? Bueno, arriba, ¿eh? Espera Aquí no puedo No quiero uno para ahora Aquí es el drone y aquí es otra cosa Arriba mía, güey ¿Se bajó? Bueno, ten cuidado que se nos va a dejar venir los demás, eh Sí, ya hay un poco de atención Voy a recargar hoy esta pincha nueva pesada, está algo bien, ¿eh? Esa cagada Así que si tiene esa madre lo de la inclinación, güey, la inclinación está rota, rota, rota ¿Esta ahí? ¿Cuál es la fall? Sí, güey ¿Cuál es la falla? Sí, caja ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es la falla? Sí, caja ¿Cuál es la falla en el área? ¡Cuál es la falla en el área! para comprar este pero se dispararon, creo corre, 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 peguele, peguele vamos hasta acá arriba dale para acá, dale para abajo hasta acá arriba no me gusta la nada prefiero mejor la de abajo, pelearla es su madre yo venía a ver Pug con el Ramón ya jugué 3 horas de Pug amigo Ramón ahorita ya estoy completando lo que queda en el directo de 5 horas esto es algo de variedad porque la variedad es al gusto no, 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 no no, no 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 merga Me acuerdo, me acuerdo, me voy, me voy, me voy Vete, vete, vete Segura Va, 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 va Compracionada, ¿verdad? Es que esos tienen que hacer la misión, güey Estoy poniendo alrededor, creo que luego ¿Adentro? Estoy poniendo la misión acá, güey Pero voy a agarrar la equipeta No, 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 no Venle pa' acá, venle pa' acá Voy a agarrar Ahí está Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale Métale al God of War Ah, pasa que no tengo, no tengo PlayStation, güey Voy a decir que lo sería, güey La palabra competia, creo que ya se ha escuchado varias veces Pero no se está entendido, güey Ese me regaña a Facebook, güey La palabra competia No, 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 no No, no, no No, no, no Va, 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 va Va, 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 va Ah, nos viene persiguiendo la mamá Y bueno, nos viene, nos viene chicareando, güey ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos Ok, déjame, déjame, déjame Voy a tener que recargando Voy a tener que recargarlo Vete otro Ya Vete otro Estos venían, poderosos, eh. Perro que ladro nomás. Hombre, loco. Ah, sí, bueno, es que andan a los luteando de gusto, güey. Ah, qué pedo, no traigo placa, sí es cierto. Entiendo, entiendo. No, pues acá, sí, acá estoy grabando. Es que ya pasas, es que ya pasas. Vivo en el casafón, güey. Venmigo. Venmigo, venmigo. Venmigo, venmigo. Andamos bien. Vamos a dormir. ¿Para qué se hace? ¿Vamos para qué? Sí, vamos, vamos a otra tienda. Se escucha un carro, güey. Un buggy. Viene, viene, viene. En la segunda ronda, güey. Es uno, güey. Ese helicóptero no, no es de... No, yo no sé. Se fue bien, toca otro, güey. Sí, güey. Quiero seguirla, güey. Quiero seguirla, güey. A ver, no para. No puedo agarrar mi arma, güey. Hace un chingo por esa arma y no la puedo agarrar. Y ya está! Esa es su corre. El nuestro dónde está, güey? ¡Hasta ya se fue, wey! ¡Pero esto es mío! ¿Pero es un play, Ramón? ¡Ey, se rega así! ¡Estaba buen pedo! ¡Más de serio se lo voy a dejar hoy! ¡Haria bueno, eh! ¡Haria bueno! ¡La mera verdad! ¡Uy, loco! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Si, wey! Lo que quiero es comprar algo para ver! ¡Hasta ya! ¡Pero una pene también puede ser! ¡Sí, qué es! ¡Ahí está! ¡Este, brother! ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡No, me pasé de pendejo! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡No! ¡No mueras, eh! ¡No mueras! ¡La madre, wey! ¡Que mame, wey! ¡Es que me equivoqué, wey! ¡En vez de meterme, me salí! ¡Hasta una de las... ¡Washington te mando! ¡Aja la baraja! ¿Cómo que es de la Washington, Ramoncito? Aguantala, wey. 50 segundos. No matas a nadie, wey. Con eso, bueno. Un poco equilibrio, wey. Un poco equilibrio, wey. Yo creo que si salimos, eh. 18 segundos, güey, no matas a nadie, loco, no matas a nadie. No, escondí en una montaña. No, vale, verga, güey. Descarga mi dinero. ¿Qué es mi neto? ¿Qué es mi neto? No, no. ¿Qué es mi neto? ¿Te puedes morir? A la orden, rey. Réveme, réveme, réveme. Me están cambiando. Correle, 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 réveme. No, pero eso... Ah, estás muertísimo, güey. Dale, cabrón. No sepa que me deja morir. ¿Qué haces? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces? Relájate. ¿Qué haces, cabrón? Vamos, eh. ¿Y por qué no agarras la camioneta, güey, de atrás? Regreso pa' la casa, curate, camioneta, y ahora sí. Curate, cabrón, curate, eh. Agarrate, quedate. No tiene ninguna Kompetenciaנס��. Ne hace al menino. Te escucho la máquina que te hagas, por favor. No es perdón. Qué hagas, qué hagas, qué hagas. Esta es mi sulo prepeca, mucha crema, mucha crema. No es verdadera malo mi песón. Ah, le metieron esa madre, güey. Si caile wey, yo creo que es malísimo, creo que no te vas a ni matar Así el chile pelado, pa, 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 de tres fósitos Ya regresó a las filas y regresó Hicimos el llamado, eso va a retirar a ñaña Porque ya está viejito Y no mamale, verga Yo era peleado wey Ay, jeje Ay, no El tablero es ese El tembo de arregló Me lo da ahí, esos almacena Mejor tienes Matas y matas Te va de frente wey Te va de frente wey, matalo A la madre ese wey, ¿cómo se llamaba? ¿Lotearlo? ¿Lotearlo? Personas fósiles Mil pesitos Bueno, ahí había luz wey, en ese lado ¿Cómo se llamaba el barrio wey? Se trae la skin de me ¿Cómo se llamaba? El 20 Ya casi wey, ya 300 y ya con eso Pero es que no tienen ni auto wey Alta este Otro pasacanas Alta hijo No Faltan 110 Y la posibilidad De que pueda revivir Arriba Arriba No, no, no Ahí hay un Ahí son madresitas Ahí, ahí No, en el otro No me digas No me digas No, no me digas No, no, no me digas Ahí salas Ahí está Ahí está Esa madre es nada A ver si ya No, faltan 10 pesos wey No, no me digas que la tienda wey A ver si alcanzas Permanece Me siento a la gente campeón desde la tienda Esta vez que vas corriendo wey Me da ansiedad tu forma de moverte O sea Aquí ya no hay movilidad Pero aquí pura habilidad Nomás de disparo Yo ya conseguí un nivel de cáncer Atrás, atrás tienes una caja wey Esa madre Pues guárdalo A ver si alcanza No, llega Corre, corre Igual si no Si me revivías Tienes una adelante wey No, atrás, atrás Gracias wey Creo que vi uno Entre las casas esas que tienes Adelante tuyo Por derecha wey Por ahí más Ahí viene también la zona Toma ¿Estás creyendo? ¿Estás creyendo? Si, pero por fuera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La perra de la tienda Mucha insanidad Eso arriba Mucha insanidad Si ves los directos Del mi rey No lo escucho Se tapaba Si, 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 si Corre se reviv... No, esta complicado Ya que me reviví Si me le muevo ahorita O no Esta campeona ahí arriba La quito un otro Hasta arriba, arriba, arriba wey Permanece Permanece Puede ser el mismo tipo de hacer rápido Más redto lo que te detenemos Mira, metete ahí dentro de esos pinches rebustitos y con eso Arran más, loco. Ahí tienes un wey. Cuéntelo con el lado. Ahí arriba, arriba. Te lo traigo. Va a saltar, va a saltar. Cuéntelo. No. Pero no, ¿qué hace? Es asesino. Queda otro, queda otro. Más a derecha creo que está el vato. Aquí está la mochila. No tiene dinero, o sea. Es que ya no hay lugar en donde, wey. Sí, pues que tiene que agarrar el carro, wey. No, ya, ya. Ya vas a tratar. Ah, pues nada, ya, 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 wey. Ya verga. Si la gano, no hace un beso. Wey, que hombre, wey. Si ni me reviviste, que pura verga, wey. Hace 10 años, la verga. Me reviviste. Muérete, yo de... Ah, bueno. Te pedo. Lo voy a esperar, lo voy a esperar. Él está muy bien. Y otro, wey. No, no. No, no, no. No, no. Dime a lo que ir. Este otro, wey. No lo tienes al... Otro, wey. ¿Y cómo me pasó, no? Que había más gente Solo quedan 10, podemos ganar Caza aproximándose, zona segura recusada A tu derecha tienes gente disparando A tu derecha A tu derecha Tienes uno por la jungla A tu derecha 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 Ay que rollo A tu derecha A tu derecha A tu derecha A la mentira Más cositas Eh pero si que Que anda yo mero Comanda loco Le voy a quitar La culata Siento que este bien La pega bien la culata Pero creo que no No es lo mejor Hay un acople Creo que es este wey Creo que es el El god ¿Sabes? Quiero una para meter verguiza Ay wey se me trajo feo de todo Creo que voy a empezar a perder La puerta enverguiza ya La verdad que chingón que hayan hecho wey Que el juego Osea que por ejemplo Lo de las carele wey Nunca le había visto top en un juego Y en este juego si esta así super top Es lo chido este juego En esta semana si voy a hacer unos directos de cocina Voy a ver si puedo meter un poco de variedad Me clavé loco Vamos A ver como lo va Pinchame de ahora Pinchame de ahora Pinchame de ahora Voy a ver como lo va El silencer Con el silencer ¿Con el silencer? La última loco ¡No! 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 ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! Antes salieron chingos ¡Puede la verdad! ¡Está en contra! Vamos a ver A ver si es cierto ¡Puede la verdad! ¡Está cagado! Entonces ahí voy a ver qué rollo ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¡No! ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¿Hay gente acá? ¡Ahí! ¡Aquí creo! ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¡Puede la verdad! ¿La verdad? El tiro de su balda es lo que sigue tirando Hay munición por aquí Y que hay que mover Que hue O te veo que otro Echaste uno, no? ¿Esto es eso? Parece que estoy solo aquí ¿Se ve raro? Cuidado Voy a subir ¿Quién va a matar? Vamos a subir para arriba Voy a subir para arriba Qué rollo me diré Buenas noches, loco Casi Ya casi Vamos a subir Te salto No No Estoy No 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 Ya Agárralo tú No se va a caer más Los objetivos están marcados en el mapa atáctico Dos cajas fuertes abiertas Atención a la puerta Vamos a salir coquita la gente Vamos a salir coquita la gente Vamos a salir coquita Tiene un ataque racimo No 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 Vamos al último no Último ataque Chica 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 No, 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 no ¡Vamos a ir abajo! ¡Vamos a ir abajo! ¡Vamos a ir abajo! ¡No se me arreta! Es muy traigera hacer el auto Hola Juan, ¿cómo es? Saludos, buenas noches Ahora voy a calájalo ¡Eh! ¡Ataque! Ok, ok, ok ¡Aquí abajo! ¿Quieres a ir abajo o no? ¡Aguajo! ¿Me vas a seguir? ¿Vean? ¿Tú tiró el arco? Si te quiero, ya está ¿A dónde? Tiró el arco para que no te lo pegue No, 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 no No, no, no ¿Eso te echó el parque? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Ah! Me tiraron, me tiraron No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Creo que está abajo, eh En todos lados, ¿verdad? ¡Arriba! ¡En el puente! 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 ¡Aguajo! 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 ¡No mames! Uy, cabrón, me noquearon También de ahí del puente Me puedo revivir, creo Se la comieron, se la comieron la mina Voy a rematar, voy a rematar ¡Aguajo! 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 ¡Pobrecito! Sí, el puente sí pega duro, eh ¡Ay, sí tumba! ¡Dampadrinos! ¡Aguajo! 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 ¡Esa parte no es compañero! ¡Aguajo! 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 Se me abrió, güey No veo marcas de a mí, no sé nada ¡Aguajo! ¡Aguajo! Se me abrieron todas las marcas Se me abrieron todas las marcas ¡Aguajo! 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 he salido minimal 3 ¡Aguajo! Les debes contar un poco pero si no, gana el Gulag, güey ¡Hau madre! Mi avión no quedó... matado tres, de hecho Estoy bien bugeado, güey. Ya vi. Ya vi, güey. No veo cuánto ganas tengo ni... Ni dinero cuánto tengo. Perdón, a mí que eran las esquillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para, güey! ¡Para madre de vos! ¿Los cuánto dinero tengo, güey? ¿Cuándo? Sí, tienes 10 mil, güey. ¿Es que no me marcas el dinero, güey? Ni las balas ni las en la línea, no. Pues... Puedes ir a la de esa, güey. A ver si puedes. Ahora sí se puede revivirme, si no. Ni pedo. Agarra eso, güey. El Dacia, güey. Trae 7000, güey. Yo traía también dinero, güey. ¡Me clavé, güey! Tens por el que hacer. Trae 8000, güey. Tens por el y sur. Un paso de la círculo. Tens por el de esas. Tens por el de esas. ¡Tens por el leo! ¡Tens por el de esos! Tens por el de esos. Andas valiendo, verga No hay que sacar un enemigo Ah, tengo que sacar un enemigo Codí, me mata un enemigo A ver, dejan de comprar un arma y te pido de lo que me has dado ¡Ahí vemos esto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya es 4-5-5-2! ¡No me acuerdo de que me pasaron! ¡No mames! ...Y los cabezas, ¿no? Aquí para hacer misiones de la caja fuerte ya con esa camonilla para... andar albergado ¡¿Cuántas?! Eh.. para placar, ¿te tienes una placar? Me salen las placas, ¿no? Me salen las placas ¿Y como si estuviera arriba? Era un modo... ¿En parkour? ¿Se me agarró? No salía nada Aguera a verlo Aguera a verlo Ok Tampoco me sale el mapa ¿Puedes hacer el mapa? No me sale... ¿Tiras el chile? ¿Puedes ni tirar? No, güey ¿Como no? Me nervioso Me nervioso Me nervioso No, no puedo tirarlo Te lo voy a dar a ti Te lo voy a dar a ti A ver, tíralo y márcalo Me nervioso Me nervioso Te vamos a... ¿De ese boca? Pues su madre, güey Cuidado Arriba del puente Cuidado Arriba del puente Cuidado, güey ¡Este no lo estuvo! Ah, eres tú Yo, pero arriba del puente tengo gente, güey ¿Pero qué? Te lo veo ¡Ohhh! Porno campeón Por madre, güey Ah, está muerto Ya, olvídalo Que rabia mi Brian Que rabia mi Brian Esa Ya, te va a ir Ya, te va a ir No, güey No, güey, loco No, güey Buen hijo Buenas noches Buenas noches Buenas noches, perro Me clave Me clave Me clave, loco Me clave, loco Sí, le doy un... Ya, va a saler un solo, güey Al chile Ah, va a darle un solo, güey Me clave, loco Voy a hacer un hog drop Y ya, güey Un hog dropcito y a mimir Un hog dropcito y a mimir, luego Tengo hambre, güey Que voy a cenar Yo creo que una vez quesadillonas Gracias, Briancito Por querer ser socio Este, pues Al ratito, güey Ahora sí ya me desocupé Te miraré Te miraré con calma, nada Tranquila, brother Si no me estoy haciendo tiempo, güey Es que ahorita no mames Ando bien aburrido, güey Es que como estamos jugando demasiado, güey Con lo de las screen Ese pedo y todo Ay, no mames Me aburro rápido, güey Y aparte no estuvo tan chido este rang, güey Qué va ahora del puh, güey Me aburre rápido, güey Esa madre, güey A ver, sucesse, güey Se aburre rapidillo, güey Este rangcito Si la cagaron, si la cagaron Oye, güey Y si rankeamos Y si jugamos en tercera, mamón Ah, güey Ah, pero solo se puede trío, ¿no? A ver, vamos a jugar uno en tríos, güey Pega Warmaid, pone Omar No, hombre, no, güey, ya Que si me gusta el guardoncito este Nada más que si me clavo, güey La madre, güey Sabía que no me tenía que mover de ahí La tenía que haber rateado Y valió, verga, me moví Me clavo el brother El bloodl Ni pedo, ni pedo A ver, qué rollo Nada Pues nada, loco ¿Está aburrido el rank? Sí, güey, está aburrido, güey Es que no está mal, no está mal Pero ya, como ¿Sabes qué pasa, güey? Que me aburrí Porque rankeé mucho con el pinche Pacheco Y la neta, sí me aburré Y por eso juego bien poquito, si te das cuenta, güey Juego súper poquito Ando viendo qué voy a cenar Pero no, oye Acuérdate, está todo cerrado Por pinche taco, venden Hombre, no, guácala No se me antoja Ahorita las Casi Una de la mañana Nada, voy a hacer algo aquí Yo creo que aquí Ahí tengo quesadillas Ojalá sirva el caso Con eso le vamos a dar Uy, qué pedo, no hay nadie jugando Eh, vale, verga A ver, lo vamos a dejar ahí A lo mejor sí A lo mejor sí Y a lo mejor no No, no te creas A ver Un solito A ver qué tal A ver qué tal, ven Este Eh Digo que Como que me Me jugué demasiado Y ya no se me atojó Volver a jugar, ¿sabes? El rankcito Porque jugar rankear Es el pedo también Y cuando juegas a rankear Te vuelve aburrido Se vuelve ¿Cómo explicarlo? Tengo como 10.000 mensajes de Instagram Lo estoy revisando Y no mames Un chingo de mensajes de Instagram A la verga, güey No mames, son como Son demasiados a la verga Un chingo mensajes, güey ¿Qué pedo? No mames, tengo como Un chingo, güey Oh, también fíjate que Que tengo una campaña con Con Kodashop Y tengo que hacer unos Unos videos, güey Con Kodashop, güey Pues toma agua Y verás que se te va alambre Nada, o sea, alambre así, güey Güey, no hay nadie jugando Tercera persona, güey Más muerta la tercera persona, ¿quién? Bueno, no, capaz sí También es un poco de que Como estoy jugando Eh, la madre ¿Qué te iba a decir, güey? Este A ver No es bueno comer tan noche Porque engordas más Leve Pues es que si Si no desayuno Bueno, juega Estumbecois Estumbecois Algo de PC No se puede Ah, ya le doy esta última partida A ver qué me encuentra Y si no me encuentra nada Pues a mi mirlock Siento que esta arma No me está pegando lo suficiente, güey, ¿sabes? Como que no No está haciendo el daño insano Que debería hacer, güey Mmm No sé, güey Algo le falta, güey, ¿sabes? Algo le falta A que pegue bien duro, loco A que te pegue unas berguisotas, duro Tres cincuenta Tres cincuenta Ta, ta, ta Cañón A la verga esta madresota que es Tómate un vasote de agua y verás Ah, no, pues obvio Te llenas con pura agüita En lo que se baja y así Ah, pero sí, sí, tengo hambre, güey Sí, tengo hambreita No te lo van a llegar Esa es hambre, güey No hay nada, güey Le va a tener que dar con este, güey Para que quede chido A ver qué tal Pero bueno Le voy a entrar en tu pila Otra vez A ver qué tal A ver qué tal Ojalá si tenga la oportunidad por usar Porque nada más estaba muriendo el pendejo El Worme está bien bosteado por FB Ah Más o menos, Omar Pasa que FB funciona de muchas maneras Que al final tienes que hacer como pasitos a seguir para activar un algoritmo Por ejemplo Si te fijas Si te fijas Mi rey ya no está creciendo Está decreciendo un poquito hacia abajo, güey Ya que Antes de ir de 500 a 800 2000, 2000, 2000, 3000, 4000, 5000 Pues ya no está superando una media O sea, es que Facebook es así, güey Le va a pasar a todos los streamers, güey Si te das cuenta Si estaba aquí Si estaba aquí No superaba a los 10,000 Es verdad Que allá en la morada Si Ah, eso es cosito Esa es última, güey Esta es última, güey Porque si me clavé, güey Pues lío con croca no caería mal Qué verga Madre Tengo que desayunar a las 5 de la tarde, güey Y pues todo lo que he comido Pero ya estuvimos envergizados con lo de la página y todo Lo bueno que ya ha estado, eso ya salió Mañana tengo que poner pilas para hacer el... No, paquete Y a darle Me voy a dar esta última porque me quedé picado, güey La neta La neta que sí Esto funciona de muchas maneras, güey, la verdad, güey Yo creo que... Si Facebook fuera... Si Facebook del 2019 Todo el mundo anduviera así números buenos Esto es... Bien alto, güey ¿Cuánto? Todavía no han dicho cuánto es la primera Si es el fin de semana, frayán No, me tiré bien alto, güey Verga, loco No quiero caer acá No quiero caer acá... No quiero caer acá... A ver, tendría que entrar un arma luego, luego. Al menos. ¡Uff! ¡Qué cantidad es! ¡UF! 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 ¡Solicitando reconocimiento a él! ¡UF! ¡UF! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atento! UAV retirándose de la zona. ¡Ahí! üp ¡Nos vemos! El coño está muy lejos de broadcasting. ¡¡ und haré! Este está bien. Qu hurry and equality! No, 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 no. No, 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 no. No, no. Se está entrenando, pero se supone que, pues, estamos probando en estos dos días, vamos a probar cuál es el roster más fuerte. Y llevarlo como primera opción, ¿me entiendes? Pues, lamentablemente, no se van a transmitir las partidas de PNC. Me sentí a poner la gorra con el dedo porque ni siquiera pudieron de comprar la tienda, ¿verdad? Ah, cómo no, sí, sí se puede, sí hay armas, sí hay, sí hay, sí hay, cómo no, a ver. No, mami, güey, qué rico se sintió ese pedo, güey, pobrecito. ala ver que tenía mochila grande ala wey que este wey venía chetadito este wey venía bastante chetadito pobrecito ese wey ya venía pero super preparado para jugar y ganar el juego que me lo haya atropellado está bien tonto pues es que también el vato no sé por qué se quedó ahí preparado pobrecito se siente feo porque ya venía preparado traté de llegar a esta si no nos van a transmitir la fase de grupo no wey solo la final la fase de grupo es este fin de semana y son tres días se supone que son cinco partidas por día y son dos grupos pues 16 equipos ¿sabes? entonces va a pasar el top 12 de los 32 global no está mal pero hay que ver qué rollo porque puede que un grupo sea bueno un grupo sea el pesado o un grupo sea el pesado o un grupo sea el pesado o un grupo sea el pesado hay que echarle un poquito de inteligencia a ver cómo se va a jugar ese pedo sujeto ya sí so ¡Esto de la perca! ¡Uy, cabrón! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Tiro de los dos! ¿Abajo? ¿Se acuerdan? mucho éxito a ver cómo nos va al final se van a transmitir pero las finales del no esto sino el siguiente y el problema es que dijo que iba a tener este fin de semana se pasa de verga por qué ay pues venimos entonces venimos cantidad de gente de aquí se acabe se nos va a hacer para dejar esta pues es ¡Oh! ¡Oh! Traigo buenas armas, la verdad. Traigo una mierdita de armas. Por ahí estoy corriendo vinax por esto, brother. Yo tenía un brother allá abajo. ¿Qué se habrá hecho el perro, wey? Bueno, que tengo máscara y con eso aguanto un poquito la zona, pero... Me tengo que mover pronto. Voy a estar acá adelante, entonces. Con ese riatazo que se acaba de explotar. Voy a estar acá, hasta acá adelante. El sonido está alejado. ¡No, no, no! ¡No! No lo mire, wey. Mala suerte. ¡Oh! Me estaba campeando. ¡Ah! ¡Ah! Yo, yo. ¿Qué rico anuncio? ¡Ah! ¿Poco hay anuncio? Pero... ¿Cómo es este, brother? Es un vergo de ruido, wey. ¡Ah! 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 Me caga de jugar con la puster, wey. ¡No! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me caga de jugar con... Wey! Ya van dos veces que me toca jugar con desert. O sea, está chido el arma, pero... No, no, no. Imposible. Vámonos, loco. A vivir perras. De nada, chicos. Vamos a dejar el directo por hoy aquí. No se ganó ni un solo pollito en el modo Warfare. ¡Ah! Ni pedo loco. Efe rip. No, vámonos, vámonos, vámonos. A vivir perrillos. Gracias a todos por haberse quedado. Por haber estado aquí. Las 30 personitas se agradece bastante. Un becerro, loco, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, loco. Es... O sea, a ver, clásico. A ver cómo nos va. Mañana, no sé si voy a aprender temprano. Tengo que ver bien exactamente qué rollo con el follo. Pues yo les aviso, yo les aviso con tiempecito. A ver qué pedo, ¿no? Pues nada, muchas gracias, perros. Besitos a todos. Descansen. Felipe, buenas noches. Descansa, perro. Descansen todos, loquitos. Se me cuidan. Buenas noches. Bye, bye. Adiós. Sin pollo.